Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders, yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Mickey Muñoz. Pues nada, bienvenidos, un capítulo más y con muchas ganas, esperemos que os guste, como nos consta que lo están haciendo los últimos que estamos subiendo, así que nada, seguiremos dándole caña. Muchas gracias por todo. ¿A quién tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos con nosotros un gran veterano que sigue jugando a día de hoy y que Marietta y yo le seguimos mucho, porque la verdad que le tenemos cerca y le seguimos, Cristóbal Marquena, bienvenido, esperemos que pases un buen rato con nosotros y que disfrutes. Muchas gracias por la invitación y a ver qué os puedo contar. Cosa segura, muchas cosas seguras. Bueno, para empezar, cuéntanos tus orígenes, ¿de dónde eres? Bueno, pues yo soy aquí de Madrid, de la ciudad de Los Ángeles, es una zona de Villaverde, entre Villaverde Bajo y Villaverde Alto, digamos. Y bueno, pues empecé a jugar al fútbol ahí, en el Villaverde Botiches, como todo el mundo, en el equipo del barrio. Me acuerdo que en esa época, por ejemplo, no se empezaba a jugar o a competir partidos hasta los ocho años. Pues yo fui con siete y solo entrenaba, hasta que ya con ocho, pues entras un poco en dinámica, por así decirlo, de jugar los viernes, los fines de semana. Y nada, mis padres nunca, yo creo que no han sido nunca muy futboleros, nunca he sido de ningún equipo en particular, nunca he... recuerdo tener de pequeño camiseta del Madrid, del Atleti, porque tengo fotos. Pero luego nunca me ha dado por comprarme la camiseta de ningún equipo, ni nunca le he pedido parreyes, pedía siempre un balón, que era lo que me gustaba, que era lo que me gustaba jugar. Y pues ahí empecé mi carrera como futbolista, por así decirlo, que era más hobby, o ha sido hobby durante bastante tiempo, porque digamos que al nivel profesional he llegado tarde, por así decirlo. ¿Cómo vas avanzando? Bueno, pues del Villaverde Botichers me voy a hacer las pruebas al Real Madrid, pero en categorías inferiores, era infantil B. Y esas pruebas, bueno, le comentaron a mis padres, oye, ¿por qué no te lo llevas al chico? Le vemos bien, que vaya a hacer allí unas pruebas. Allí las pruebas eran durante un año entero, porque ahí iba una cantidad de niños tremenda, y hacían como muchos equipos con el nombre de jugadores que había en ese momento en la primera plantilla. Y nos íbamos enfrentando allí, eran Chamartín, campos de tierra, y iban sacando del partido, al principio no lo entendía, pero luego era como una especie de selección. Y iban haciendo un equipo con los que ellos creían o veían que eran los mejores. A mí me fueron seleccionando, y al año siguiente, digamos, que pertenecía al Real Madrid, en ese caso creo que era, ya te digo, era infantil B. Ahí estaba el Pichu Cuellar, por ejemplo, o estaba Quero también, Querito, que también es muy conocido. De hecho, ellos continuaron haciendo bastante carrera ahí. Y me acuerdo ese año, por ejemplo, que vino a hacerse la foto oficial con el equipo, el hijo de la Pantoja. Pero luego es verdad que no venía, yo no le vi, sí, exacto, pero luego yo no le vi entrenando con nosotros. Entonces, bueno, fue peculiar porque salimos en el hola todos, y dije, bueno, pues ya somos todos famosos aquí. Y bueno, en esa, me ponían de central, yo entiendo porque era un poquito más alto, iba bien de cabeza, y jugaba de central, jugaba por así decirlo, porque luego recuerdo ese año que no iba muchas veces convocado, y estaba apuntado al equipo baloncesto del colegio. Me gustaban los deportes en general, entonces con los amigos del cole, jugaba al baloncesto los fines de semana, que era la mayoría que no iba convocado. Ese año también fue el primer año que se hizo el torneo este de Brunete. Y bueno, claro, si no iba convocado cuando era fútbol 11, pues fútbol 7, imagínate, ¿no? Pues a la grada, animar a los compañeros. Pero me acuerdo que lo ganamos y nos dieron un cheque para, con algo de dinerillo para el corte inglés. ¿Sabes? Así que bueno, algo saqué, algo saqué. Pues ahí ya, cuando terminó temporada, pues nos dijeron, así como anécdota, ¿no? Que nos dijeron, bueno chicos, pues ya os mandaremos una carta y os diremos cuándo tenéis que volver. Por detrás, claro, el director de la cantera, en ese caso Mezquita, cogió a mis padres y les dijo, mira, con el chico no contamos. Si queréis le encontramos un equipo, le buscamos. Mis padres dijeron, no te preocupes, ya buscaremos nosotros algo. Y mi madre, yo no lo recuerdo, pero mi madre me dice que yo iba todos los días al buzón a buscar esa carta del Madrid donde me dijera cuándo tenía que volver. Pero ya me dijo, madre, no busques más que no, que no viene. Y el mal trago se lo pasaron a tu padre. Sí, sí, lo pasaron ellos más que yo, ya te digo, no tengo mal recuerdo. Si no, mi madre me lo contaba como anécdota. Cuando me lo conté ya me reía, digo, madre mía. Qué iluso yo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, de ahí me llevaron al Carabanchel y estuve dos años. También campo de tierra, la mina, el mítico campo. Ahí hemos jugado todos. Hay que jugar ahí, pase full. Campo grande donde lo salen. Sí, encima, ahora la ponía artificial, pero encima de tierra antes. De tierra, de tierra. La mina y de tierra, ¡buah! De tierra, nada. Los chavales hoy día tienen un privilegio con este participio, que lo disfruten y que lo aprovechen. Y ya luego del Carabanchel estuve dos años y le tuvieron que decir a mis padres, porque claro, él es joven todavía. Yo era ya para KDTA, me fui a la cantera del Leganés. Entonces estuve desde KDTA hasta dos años de tercera en la cantera del Leganés. El último año ahí en tercera también, bueno, algún entrenamiento con el primer equipo. Lo típico. Hicimos un muy buen grupo. De hecho, muchos, es que nos tiramos casi cinco o seis años incluso con el mismo entrenador. Recuerdo que con el mismo entrenador pasamos de KDTA y los tres años de juveniles. Yo ahí sí que estuve subido en juveniles. Estuve dos años, que era división de honor. Y la verdad que lo recuerdo disfrutando del fútbol. Ya te digo, yo mis padres nunca más metí una presión y nunca... Mi padre era el tipo que se hacía partidos entre los padres. Si podía, no jugaba, porque el hombre no... Pero bueno, no se perdía ningún partido. No, 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 no. Y luego les empezó a gustar más. A medida que me veían a mí ya más mayor y que había más competición y más competencia, sí que les empezó a... Jugábamos en Leganés, en el Carrascal. Claro, entrenábamos en tierra, en un anexo que había en Leganés al lado, en el anexo que había al lado de Butarque. No, miento. Miento, eso fue en tercera. Entrenábamos en el anexo y jugábamos en el... Pero cuando era juvenil y cadete, entrenábamos en el campo de tiro, que es donde está ahora la ciudad deportiva nueva. Sí, eso es que ahí... Eso es. Y en tercera entrenábamos en tierra y luego jugábamos en el Carrascal. Claro, pero el Carrascal era el césped artificial. Este que era súper fino y de arenilla, que te tirabas y te quemabas entero. Pero me parecía un campazo, claro. No, 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 en tierra. Para nosotros aquello era el Bernabéu, vamos. Y ahí tu idea, en plan, era disfrutar del fútbol. Disfrutar del fútbol. Es decir, yo lo compaginaba. No pensaba más allá. No, yo lo compaginaba con el colegio. Yo he sido un chico en el colegio que también me lo he pasado muy bien. Que he disfrutado del colegio, que iba año a año, iba cumpliendo. Y bueno, pues era un poco hobby, pero sí que me lo tomaba en serio. Pero que nunca pensé que... ¿Ibas a madrileña? Fui alguna vez a entrenar. Luego, no sé si una vez me seleccionaron, pero yo creo que no. Pero sí a entrenar sí recuerdo de ir. Pero aquello como que me superaba un poco, ¿no? Porque era como gente que no conocía. Gente que digo, estos son muy buenos. Y nunca me terminé de sentir cómodo en esos entrenamientos. Yo nunca me sentí cómodo, pero yo creo que los de Atleti, Madrid... Sí, sí, sí. Esos venían ya, yo creo que venían de una presión ahí que se nota. Es decir, se nota cuando estás en una casa. En lo de Madrid y Atleti decían, bueno, pues una pachanguita hoy. Sí, pero es que esos chicos yo creo que están ya... Yo recuerdo, mira, que fue yendo muy pequeño en el Madrid. Y recuerdo que había mucha competitividad. Pero ya no entre los niños, incluso entre los padres. Había mucha competitividad. Mi madre me ha contado a posteriori que decías que había competitividad entre los padres. ¿Sabes? Y una maldad para niños tan pequeños que, bueno, porque son muy competitivos. Y te obliga el Madrid a ser, pues esas canteras, a ser muy competitivo. Y gente ya tenía muy claro que quería ser futbolista y que quería vivir de eso. Y a lo mejor eso le ha ayudado también a llegar antes. ¿Cómo avanzas? Después de Juvenil, que juegas División de Honor, ¿no? Sí. ¿Los últimos años? Claro. Luego pasó ahí. Tenía contrato en el Leganés. Es verdad que hay gente con las que no contaban. Pero bueno, conmigo sí contaron. Y me metí ahí en tercera, que es un salto... ¿Primer equipo dónde estaba? Complicado. Segunda. Estaban ahí metidos unos argentinos y demás. Fue la época aquella en la que estaban en segunda división. Y ya te digo, es un salto difícil este de juveniles a meterte, digamos, en el fútbol amateur profesional. A competir, claro, tienes 18 años, 19, a competir con gente. Bueno, pues que te puedes encontrar como conmigo ahora mismo, ¿no? En los 99. Totalmente. Pues es complicado. Sí que habría buen grupo también. El primer año es verdad que me costó entrar en Dinámica. Porque al final, bueno, pues el entrenador no te termina de ver, te ve muy fresco todavía. Y tira de gente más veterana. Pero recuerdo que terminé jugando y la segunda temporada también lo jugué todo. ¿De medio centro o central? Ahí jugaba de medio centro, media punta. Yo me considero polivaliente. Lo digo muchas veces, ¿sabes? Porque, vamos, me he jugado un poco de todo y de nada. Al final juega de todo y de nada. Entonces es complicado. Es complicado. Me gusta lo que dices de primer año, ¿no? Es que primer año son 23, incluso para un final. Siempre es complicadillo. Es complicado. Lo recuerdo ya que, claro, hasta esa edad, no tienes carnet tampoco, no tienes coche. Te tenía que llevar, en este caso mi padre trabajaba, me llevaba mi madre y me recuerdo mi hermana. Yo salía a cinco y media del colegio, mi hermana también, claro, nos recogía a mi madre y directamente, claro, empezábamos a entrenar a las seis, iba justo, cambiándome en el coche y tal. Claro, mi madre no cogía con mi hermana y se iba para casa. Y luego volvía. Se quedaban allí. Claro, en esos momentos cuando eres tan joven no lo ves, pero con el tiempo te das cuenta que al final si quieres ser futbolista, si quieres, claro, te tienen que llevar a los sitios cuando eres. Y bueno, si estás en una cantera que ya o eres de fora y te llevan a una cantera, ya es una situación difícil verte sin tus padres, como Marcos estuvo por aquí y lo contó. Pero si no son tus padres los que tienen que hacer, bueno, pues esfuerzo que en un primer momento no lo ves. O muchos esfuerzos que hacen tus padres no los ves hasta que no eres más mayor o eres padre, como es mi caso, que veo todo lo que conlleva. Yo lo he visto cuando me he hecho mayor y no solo que fuese esfuerzo, sino un poco locura. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces viendo un entrenamiento? ¿Por qué hiciste eso? Un entrenamiento, un martes, a las nueve de la noche, con el frío que hace allí. De verdad. Vete a casa. Pues lo hacen, lo hacen. Lo hacen. Conos de agradecer. Al final cuesta. ¿Cómo van esos años en el Leganés? Pues mira, en el Leganés, yo coincido ahí en el Leganés con un chico que se llama Carlos de Lerma, que nos tiramos los seis años juntos, también pivote, medio centro. Y se pone en contacto con nosotros. ¿Sigue jugando a día de hoy? Ahora está de segundo en el Marbella. Jugó hasta el año pasado. Ah, vale, vale. En mi quinta. Bueno, ¿cuál es tu quinta? Vamos a... Bueno, del 84. Quinta es del 84. Y ya te digo, estando ahí en el Leganés, pues un representante de la zona de Levante se pone en contacto con los dos y dice que nos quiere llevar para el filial del Levante. Entonces decimos, bueno, llevamos seis años juntos. Salíamos por la Plaza de Toros juntos algún fin de semana. Vámonos a conocer Valencia, ¿no? Vamos a conocer... Entonces, firmamos un... Él ya había debutado en segunda algún partido. Y él va con algo mejor contrato que yo. Pero vamos allí a vivir. Y vivimos... Alquilamos una casa en Buñol, el pueblo este de la Tomatina. Sí. Pues alquilamos una casa de pueblo para los dos. Yo conocía a sus padres, él conocía a los míos. Es decir, qué problema va a haber aquí, ¿no? Ya nos conocemos todos. Pues que venga cuando sus amigos, mis amigos... Vamos juntos, compartimos gastos. Tenía yo 21 años. Y habíamos firmado tres años los dos. Los dos ahí. Yo por esa época firmé... Ofrecían 21.000, 31.000 y 41.000 euros brutos. Eso era... ¿Segunda B igual? Segunda B. Segunda B. Era el salto, digamos, de tercera a segunda B. Entonces, claro, dices... ¿Te parece 20 años o 21? Bueno. Capitán general. Aquí. No nos da para nada, pero capitán general. Sí, pero a Valencia a vivir. De un amigo. A jugar al fútbol. Eso es. Muchas cosas. Nos fuimos los dos ahí a vivir. Te digo, una casa de pueblo en Buñol. De hecho, la Tomatina pasaba por abajo. Esa noche salimos. No aguantamos hasta, digamos, la Tomatina por la mañana. Pero claro, nos acostamos, imagínate, a las 4 de la mañana. Cuando nos levantamos a las 10 o las 11, zumo de tomate por toda la casa. Eso que teníamos las ventanas cerradas. Digo, madre mía la que se ha llegado aquí. Y bien, bueno, llegamos ayer. Es verdad que era un equipo potente. En aquella época el Levante B era potente. Equipo para que eran ascender. De hecho, claro, este y yo veníamos de tercera. Me acuerdo que el entrenador a veces decía, a ver, los chavales estos, ¿cómo se llamaban? Y yo decía, Carlos, no vamos a jugar una mía. Aquí, este año, creo que se nos va a dar. De hecho, yo, claro, empezamos a no ir con boca. O si uno iba con boca o el otro no. Y así está, vamos. Y llegó diciembre. Y a mí me salió la opción de irme al Conquense Cedido. Entonces yo, bueno, marché para Cuenca. Y estuve ahí medio año. Un medio año duro porque yo llegué también ya en descenso. Y bueno, no conseguimos sacarlo de ahí. En esa época estaba en el equipo, por ejemplo, así conocido, Mikel Rico. Y estaba en aquella época, ya se le veían... ¿En el Conquense? Ya se le veían maneras, sí. El año anterior, el Conquense había hecho play-off de ascenso y le eliminó el Castilla. Que ascendió el Castilla a segundos. ¿Y al año siguiente? Y al año siguiente hubo descenso. Entonces, luego, después de este descenso, yo tengo que volver al Levante. Yo he firmado tres años. Y mi amigo de Lerma empezó a jugar esa media temporada. Que casi... Terminan casi ascendiendo. Entonces a mí me toca volver otra vez al Levante B. ¿Ese filial de Levante hace play-off ese año? Hizo play-off, sí. Hizo play-off. O sea, que si el equipo... Sí, metieron pasta, metieron mucho dinero. Es decir, no era un filial... Este y yo ya teníamos 21 años. Había gente con 24, 25, 26. Claro. Vale, vale, vale. Entonces ya se veía que decíamos... Ya, se va a complicar la cosa. Y ya te digo, yo toqué volver al Levante. Pero bueno, me dicen que no cuentan conmigo. Entonces intento buscar una solución y la intento buscar en Madrid. Acabo a través de un representante de Rodrigo, un gallego. ¿Rodrigo qué más? Es el... Vale. La pillón no me sale. ¿Sabes quién es? Sí, sí, sí. ¿Sabes quién es, no? Sí. Bueno, en su momento llevaba a Lucas y a Boca. Sí, sí, por eso. Rodrigo. Perdón, perdón, Rodrigo. Perdón. Y yo también, Rodrigo. Yo no me acuerdo si estoy con vosotros. Ah, perdón. Bueno, bueno. ¿Viravilles? ¿Viravilles? Ah, no me acuerdo. Es algo así, sí, pero es que ahora no me sale. ¿Rivelles? Ah, ahí no lo dejamos ahí, perdón. Bueno, pues me... Bueno, para ir al San Sebastián de los Reyes. Y digo, bueno, pues... ¿Cedido o no? Sí, cedido, cedido, cedido. Entonces, nada, pues voy al San Sebastián de los Reyes. En esa época entrenábamos por la tarde. Pues venía mucha gente a trabajar por la mañana, equipo humilde. Bueno, claro. Íbamos a entrenar por la tarde. Yo también estaba estudiando también. Bueno, pues aprovechaba un poquito y me venía también bien. Hicimos buena temporada, muy buena temporada. Ahí coincidió con Rubén Anuarbe, que ahora es el delegado del Fuenla. Y la temporada se dio bien. De hecho, a puntitos tuvimos de meternos... La última jornada estábamos ahí para meternos en playoff. A segunda, claro. Sí, eso es, para meternos en segunda. ¿Cuántas plazas había ese año para los ascensos? No sería. Pues es que eran cuatro o seis plazas. Ya no me acuerdo, yo creo que eran cuatro. Eran cuatro. Yo creo que en aquella época eran cuatro. Vale, vale, vale. Yo creo que sí, no lo sé. Y buena experiencia ahí. Lo jugué prácticamente todo. También he jugado en varias posiciones. Media punta, extremo, jugaba de pivote. Ya te digo, un poco de todo. Nunca he tenido una posición tan clara como a lo mejor ahora aparentemente tengo. Pero nunca he tenido ni un número fijo que llevara. Es decir, ahora sí que llevo tiempo con él. Bueno, llevo tiempo con el ocho, pero no en el Fuenla he tenido siempre el ocho, porque me acuerdo que lo llevó Milla también. Entonces el ocho lo cogió a lo mejor hace cinco o seis años o cosas así. Digamos que esos años eran un poco para atarte a la categoría. Sí, sí, sí. Y ahí es verdad que en el Sanse sí que en Conquense jugué bastantes partidos. Y en el Sanse prácticamente lo jugué todo con Óscar Garro de entrenador. Ahora también ha estado por la cantera del Alavés, ha estado en diferentes canteras. Luego estuvo en la cantera. Luego me lo encontré en Ucrania cuando fui para allá. Sí, sí, es que me he ido encontrando con gente. Sí, sí, que dice. Y digo, madre mía, esto. Vamos todos a los mismos equipos. Aquí que ha pasado. También fue por Rodrigo para allá. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Entonces, bueno, acaba la temporada. Y me acuerdo. Claro, yo tenía un año más en el Levante. Y ahí estaba mi amigo de Lerma. Que seguía allí. Que seguía allí. Capitán general ya, claro. No, el capitán general porque encima allí hubo problemas de cobro. Entró en ley concursal en Levante. Entonces se vino como un poco abajo el club. Que por eso seguramente yo el tercer año sí que fui para allá. Pero es que la anécdota es que cuando antes de ir, antes de que acabaran la liga, tal que terminaron, terminé yo la liga y terminaron ellos, me dijo Lerma, vente aquí a entrenar y que te vea ya el entrenador para ver si te quiere para la temporada que viene. Un poco surrealista, ¿no? Entonces dije, ah, pues me vine bien, porque si no ya busco equipo, he jugado todo, puedo buscar equipo. Y estuve ahí entrenando unos días. Y me dijo, mire, sí, sí, este año que viene contamos contigo. No sé si fue por eso o porque no había presupuesto, tampoco para firmar mucho, porque ese año siguiente sí que hicimos un equipo con muchos juveniles que subían. Un filial, por así decirlo, de verdad, pero sin dinero. Entonces sí que subieron muchos juveniles, en este caso por ejemplo subió, estaba en ese equipo, estaba Iborra, estaba Héctor Rodas, había gente, es decir, que luego han resultado también. Sí, pero que están empezando. Claro, de esa gente tiraron, tiró el primer equipo. Al entrar en el league concursal tampoco podían firmar mucho durante la temporada. Quisieron tirar, por ejemplo, de Lerma y de mí, pero nosotros teníamos ya 24. Ah, claro, no puedes jugar, sí. De hecho a Lerma le llamaron para un partido, antes de subirse al autobús y dijeron, ostras, que no podemos. Que si juegas ya no puedes. Y entonces tiraron, por ejemplo, de Héctor Rodas y Iborra, que aprovecharon la oportunidad y se colocaron en... Sí, explica. No, lo del tema de los sub-23, yo creo que lo explicas, no sé si alguna vez tú... Yo creo que no lo hemos explicado. El tema de los sub-23 es eso, que cuando tú pasas de cierta, de 23 años y estás en un filial, si tú debutas con el primer equipo, ya no te puedes volver al filial. Es una putada para el filial, entonces tienes que hacer fichar con el primer equipo. Entonces, claro, dice, a ver, si me lo voy a quedar para el primer equipo, pues le hago debutar, si no, pues no. O sea, con pisar el campo. Claro, con pisar el campo. Un minuto ya te vale. Eso es, claro. Entonces, ahí cuando estás en un filial y tienes más de 23 años, dices, va a estar complicado que me... No, sabes que ese es tu equipo. Efectivamente, eso es, eso es. Más impresión para tirar para el equipo. Entonces, así fue. ¿Qué pasa ese año? Bueno, pues ya te digo, lo hablábamos, decíamos, hemos jugado como nunca, pero hemos perdido como siempre. Entonces, mucho centrocampismo, mucho tiki-taka, pero no teníamos, no éramos agresivos en ninguna de las dos áreas. Entonces, bueno, pues nos costó el... terminamos en descenso. Yo acababa contrato, por ejemplo, el chico este de Lerma que te digo, como había problemas de cobro, le salió irse al Ceuta y antes de cagar la liga le dejaron marchar al Ceuta, que juega un pliego de ascenso. Bueno, y ya te digo, terminamos, descendimos y digo, pues a ver ahora, ¿quién te quiere? Pues justo, llamada del Villarreal, del que era organizador de la cantera, que había cogido el puesto de entrenador. Claro, a mí me sorprendió porque digo, pues vengo de descender, ya tengo 24 años, no es lo normal. Pero ya me explicó, dice, mira, es que lo que pasa es que al equipo que soltáis vosotros lo cogemos nosotros. Lo hemos estado cogiendo nosotros toda la temporada. Ah, te he visto todos los partidos. Entonces, te he visto todos los partidos. Y entonces digo, ostras, pues me ha caído... Digo, qué maravilla, ¿no? Yo se ha gustado entonces. Digo, pues qué maravilla. Y firmé en una gasolinera, fíjate. Firmé en una gasolinera, no sé por qué, eran vacaciones y coincidíamos de que uno nos íbamos a cruzar o lo que sea y quedamos en una gasolina para firmar contrato. Ya cogíamos vacaciones y ya luego volví al equipo. Ha visto, es el tema de... Ahí tuve la opción también, os voy a contar también, porque ahí igual que este chico se fue al Ceuta, el Ceuta también nos iría siguiendo. Le iba siguiendo a él y también me quiso llevar a final de temporada más dinero de lo que me ofrecía el Villarreal B. Y no sabía qué hacer, porque por un lado decía, ostras, económicamente, a lo mejor me interesa, habían hecho play o de ascensor en el anterior, quién sabe, te metes ahí. Pero luego me tiraba mucho el tema de ir a un... De seguir en un filial, un Villarreal, me tiraba mucho. Lo tenía más o menos claro, pero para salir de dudas, no sé cómo ni qué me pasó el contacto que llamé a una bruja de estas que te tiran las cartas a distancia, por teléfono. Y llamé y fíjate que me dijo, dice, si veo aquí... Claro, yo te digo, no le dije nada, a lo mejor le dije demasiadas cosas que luego me las sacó ella. Pero yo te recuerdo que digo, no le voy a decir nada, no le voy a decir nada. Me dijo, si veo aquí dos opciones, una hay que cruzar como un charco y otra es más cercana. Dice, yo creo que yo cogería la más cercana, que te va a ir bien. Y claro, yo que lo tenía también, me dio ya... Dije, pues sí, pues tienes razón, me voy a aquí, a la más cercana. Así que allí que fui a Villarreal, busqué piso ahí en Castellón y allí fui a Villarreal, que firmé un año nada más. Un año en el filial, en segunda B. Era un filial también atípico, porque había gente veterana, yo con 24, y el entrenador, que era Juan Carlos Garrido, digamos que había sido encargado de la cantera. Entonces había muchos canteranos que él lo conocía. Marco Guillón lo llevaba conociendo desde que Marcos llegó a la residencia. Entonces era un tío también que imponía mucho y que le imponía mucho a los chicos que había, que ya le conocían. Bueno, pues ese respeto de que era un tío de la cantera y que controlaba un poco todo allí. Y allí, claro, la filosofía de juego, de tocar, filosofía como la que había en el primer equipo. Así que cuando llegué me di cuenta que dije, ostras, me han firmado como jugador número 12, número 13. Pues la típica que no juegas en ningún lado, en todos los lados, pero en ninguno. Entonces siempre era, de repente un cambio, el pivote, pues me metía a mí. Y de repente un cambio, un extremo, iba yo de extremo. Un media punta, pues iba de media punta. O sea, empecé a coger minutos y me terminé haciendo con un hueco a partir de la jornada 7-8. Me hice con un hueco ahí. ¿Dónde? ¿En qué posición? Pues jugaba de extremo, a pierna cambiada. Es que en aquella época se llevaba mucho en el primer equipo los extremos a pierna cambiada y metidos por dentro. Laterales más altos, extremos metidos por dentro y acumular mucha gente por dentro para... ¿Quién estaba en el primer equipo ahí de entrenador? Pues ahí estaba Pelegrini. Pelegrini. De hecho, pretemporada la hice con... Firmé como el contrato pretemporada con primer equipo también porque coincidía. No sé si había Mundial o Eurocopa, entonces la gente venía más tarde, necesitaban jugadores. Y bueno, hice pretemporada ahí con... Hombre, había buenos peloteros. Que me sorprendió, por ejemplo, de él que dejaba mucho margen a los futbolistas. ¿Ah, sí? De ese desayuno libre. Quien quiera que baje, quien no... Cuando venía yo de siempre, todos juntos y tal. Me sorprendió bastante. Y me sorprendió bastante, bueno, el que lleva de segundo, digamos. Claro, yo hubo un partido que fui convocado con el primer equipo. Estaba en el banquillo y escuchaba, Kricocho, Kricocho. La primera vez que lo... Yo, claro, yo eso no lo escuchaba. Yo lo que escuchaba era, cuidado con el 8. Cuidado con el 8. Claro, y yo por más que buscaba al equipo contra el 8, digo, pues no está. Si no está, tú. Entonces ya, no sé a quién le dije... ¿Qué coño dices tú? ¿Dónde está el 8? Dije, no, no. Es costumbre de cada vez que tiran, como es un maldecir la jugada. Y claro, ya me quedé y que dije, curiosidades, curiosidades. Cosas que vas aprendiendo. Yo creo que a todos nos ha pasado. Yo te lo juro que cuando la primera vez que lo escuché, dije... Es mucho de uruguayos, ¿no? Sí, sí. Yo no sé cuándo fue la primera vez que lo escuché. ¿Qué significa? No sé. Hasta que me lo... Le pregunté hoy que... Yo lo escuché hace no mucho. Yo no, no. La primera vez no pasa mucho y fue un penalti igual. Creo que me llegaba claramente, cuidado con el 8. Cuidado con el 8. Muy rápido, pero me llegaba... Eso, perfectamente. Y digo... No puede ser. Yo buscaba y no. Pero bueno, cosas. Ya, tío, ese año se dio bien. Bueno, se dio tan bien que ascendimos a segunda. En Jaén ascendimos... Me acuerdo que un calor de la leche allí y empezamos perdiendo. Y yo mi cabeza vino... Madre mía. El viaje de vuelta. Ya. Cualquier aguanta esto. Y nada, luego empatamos. En casa ya llevábamos... El empate ya digamos el 1-1 ya nos valía. No sé si fue 0-0 en casa. Y ya con el 1-1 era para nosotros. Y luego ya metimos el 1-2 también. Y te iba a decir, lo celebramos por todo lo grande. Bueno, también es un filial. Tampoco lo puede... De hecho, recuerdo que cogimos autobús y de vuelta. Ni nos quedamos por allí. Ni nada. Luego lo celebramos un día ahí por Villarreal, La Rúa y tal. Bueno, pero sería tu primera gran alegría. Sí, sí. Yo venía, digamos, por así decirte, con Kense. Media temporada y descenso. Y luego el levante B y descenso. Y digo, esto no está hecho para mí. Digo, esto... Y es verdad que fue aquí... Es una descenso a segunda, ¿eh? Claro. Y el ascenso a segunda importante en mi carrera también. Porque al final... Te tienes de jugar mucho en un filial que tiene un primer equipo potente. Pero el filial me imagino que tenía que ser muy potente también. Joder. Sí, sí. O sea, me refiero en cuanto a recursos. El Villarreal tenía que pagar buenos sueldos. Y a la gente con años. Yo no sé lo que tendrían los sueldos los demás. Yo digo que yo a lo mejor estaba en 40 brutos en ese momento. En segunda B. 40-45 brutos. Venía gente cobrando... Ya te digo que yo venía como jugador 12-13. Es decir, en aquella época estaba, por ejemplo, Joan Tomás, que era un delantero húmeda punta que venía de hacer muchos goles. Estaba echando. Estaban gente ya más veterana que yo en aquella época. Y luego jugadores como, por ejemplo, Marco Gullón, que iba a selección española. Había varios del filial o de juveniles que venían y estaban con nosotros que también iban a sus selecciones o de la comunidad a la que pertenecieran o que alternaban con primer equipo. Entonces era un filial atípico en el sentido de que también había gente más con 24, gente de 26. Y ya te digo, se consiguió el ascenso. Yo solo había firmado un año y me renuevan. ¿Tienes alguna cláusula o algo? No, no, no. Y me renuevan dos años en segunda. Nos quedamos casi todo el bloque. Y a los que incorporan, digamos, a este bloque que ya había, pues incorporan, por ejemplo, a Jefferson Montero, incorporan a Marco Rubén. Es decir, luego incorporan también a otro argentino que no terminó de funcionar. Pero incorporan gente que luego potente, ¿sabes? Luego también estaba Matilla, por ejemplo. Estaba Mario Gaspar, que luego se ha tirado en el primer equipo un montón de tiempo. Claro, es que ya puedes firmar, que estás firmando para la segunda división. Debes firmar bien, justo. Si te quieres mantener, firmas un filial. Tío, buen cambio, ¿eh? Sí, sí, sí. Un año de encima, es importante meterte con el mismo grupo de gente en el que te sientes importante, en el que ves que has funcionado. Continuar, no es llegar a un equipo nuevo que tienen que conocer. No, ya había unas sinergias, unas sintonías muy buenas entre nosotros. Y tú cuando salí de contrato en segunda, ¿cómo estabas tú personalmente? ¿Ego, perspectivas? Que no recuerdo tampoco, ya te digo. Seguía un poco disfrutando del fútbol, porque es que disfrutaba allí, porque allí los campos de entrenamiento era una maravilla. El fútbol que proponíamos y los entrenamientos iba todo destinado a posesiones. Ya te digo, hacíamos un ejercicio que era cuando pasábamos al campo contrario, mínimo había que hacer dos paredes. ¿Para qué? Para que no fueran corregalles. Para que te obligara a tener el balón. Y luego en campo propio solo jugar hacia adelante. Que la puedes tener, pero jugando hacia adelante. Para que busques hacia adelante. Siempre eran juegos muy dinámicos de gente. Te lo pasabas bien, te divertías y luego llegabas a la competición y encima disfrutabas. Decías que se dio buen año encima también. Ese año estaba la Real en segunda, que ascendió. Ese año ascendió la Real. Y a ti, a nivel personal, esos años en el Villarreal fueron los que más, a nivel personal, tema no aprendizaje, sino ver como futbolista de crecimiento. Eso es, que si viento como futbolista, viste que fue en mi sitio que más. He tenido esa época así, de tanto en segunda B como en segunda. Esos dos años fueron a nivel futbolístico. Porque es que es un fútbol que a lo mejor es el que tú te identificas y le sacas más rendimiento. Ya te digo, jugando muchas veces de extremo. Pero claro, era un falso extremo que se metía por dentro, que creaba superioridades. Entonces sí que disfruto mucho. Pregunta incómoda. ¿Cómo te describes como jugador? Eso. Me describo como un jugador de equipo, que le gusta, digamos, manejar balón. Es decir, no rehuyo la disputa, porque creo que en el fútbol no la puedes rehudir, pero no soy un jugador plenamente defensivo. Y que me gusta hacer bueno al compañero, sobre todo. Disfruto más dando el pase que metiendo el gol. Y eso creo que define bastante a un futbolista. Quizá para mal, porque no tiene esa agresividad a lo mejor de cara a puerta, que es lo que te da el dinero. Y es la realidad. Pero luego sí animo al compañero a que tire. En situaciones en las que yo me veo no tiro, pero al comercio yo da. ¡Dale, tira, tira, tira! Entonces, bueno, es un poco... Y le rajas. ¡Coño, tira, tira! Es como me puedo definir. Intento, bueno, ya te digo, hacer mejor al compañero, dar buenos pases en ventaja y dejar en mejor posición, sobre todo, a los compañeros. Buen trato de balón. Muy buen trato de balón. Lo podemos corroborar. Sí, estuvimos el otro día yendo al Fuerza. ¿El año en segunda? Una tontería. El filial, bueno, cuando estabais en segunda, segunda B, ¿los jugadores podríais elegir residencia o os tenéis que ir fuera? Yo cuando voy ya voy con 24 años. Sí, da igual, pero ¿podrías tener esa opción? No, no. Vale, vale, vale. Entonces, ¿había opción de eso? Yo creo que, a ver, si yo le digo, me quiero quedar en la residencia, seguramente me digan, no, vale, pues quédate, pero no. No, pues si había antecedentes de, oye, si te quieres quedar aquí... Si te quieres quedar, yo creo que si lo hubieras propuesto, te quedas. Vale, vale. Pero nadie, eh. Están deseando también la gente ser más independiente y demás, ¿sabes? Es decir, en la residencia, pues están jugadores que han ido ya más de más jóvenes, también juveniles y tal, y todavía no pueden independizarse o todavía les quieren tener un control. Bueno, pues se ve alguna zona así un poco más para filiales, gente más ya adulta. Yo creo que es complicado porque el que es más adulto quizás seguramente no quiera estar ahí. Pero quieren, y tanto los que vienen como tú o los que vienen también de abajo, que también están deseando en cualquier momento. Sí, están deseando salir. Aunque sea juntarse, porque están entre tres o cuatro y se cogen un piso, lo que sea. Año de segundo. Año de segundo, ya te digo, fue muy bueno. Fue muy bueno. Disfrutábamos mucho jugando al fútbol. Recuerdo equipos de meterse atrás directamente. Que claro, que en ese momento tú tienes 25 que hacen metiéndose atrás. Y son equipos buenos, más veteranos. Tienen que, pero claro, te empezabas a juntar, salir de zona, meterte en zona donde creabas superioridades. Y sí que recuerdo juntarme ahí con Marco Gullón y Matilla y darnos pases. Y no salen. Fue complicado eso, ¿eh? Disfrutar, disfrutar mucho. Claro, que te pasa cuando, bueno, pues cuando has jugado contra filiales estilo Barça, estilo Madrid, que también se asocia a Madrid, es verdad que son más verticales, pero cuando la filosofía del Barça era esa, que has jugado, todo el mundo ha jugado contra el Barça B y se te juntaban y decías, es que no la robo. Voy a medias y no, entre dos y entre ninguno estoy. Sí, joder, pero es curioso. Y es difícil que estando en segunda te respeten así los equipos, tan veteranos, equipos míticos como no sé quién podría estar ahí en esa segunda división. Estaba Huesca, estaba... Por eso, que se te metan atrás a un club y dicen, juega. Me acuerdo que jugando ya los últimos, quedarían dos, tres países, estaban jugando el ascenso y decían, aflojar un poco, vosotros no os jugáis nada. Bueno, no os juego nada, pero me está viendo el presi, que es el que el año que viene me hace contrato. Pero sí que disfrutaba. Encima nos juntábamos, yo mi banda, cuando yo jugaba banda, me metía mucho por dentro, pero en la otra banda teníamos a Deceso Montero, que era un puñal. Entonces le dejábamos allí solo uno para uno en cuanto organizábamos y atraíamos al rival un poco. Para dejarle uno, bueno, era un filón. Una cosa que me ha surgido ahora que has dicho, lo de que están mirándonos desde arriba, en ese caso, los jugadores desde dentro, cuando estás en un filial así, un filial como el Villarreal en segunda división y el primer equipo en primera, ¿en qué piensa? Porque yo, desde mi posición, jugando ahora, cuando dices, vamos a jugar contra un filial, los chavales están pensando, los chavales no están pensando en que al filial, en sacar resultados para el filial, están pensando en hacerlo el bien para que, como dices tú, el de arriba le vea y pueda tirar para el primer equipo. Es como que tienen otra filosofía, porque el Villarreal B no tendría la misma idea que el Huesca. O sea, el Huesca, al ser el primer equipo, no tiene la misma idea que los chavales que están en el Villarreal B. O sea, a lo que te refieres, de hecho, ahora cuando nos enfrentamos contra algún filial, contra el Madrid o tal, decimos, ah, esto cada uno quiere hacer la guerra por su cuenta. Eso es. No lo sé porque no estoy en ese vestuario, pero te digo que en el vestuario en el que yo estaba no tenía esa sensación de que cada uno hiciera la guerra por su cuenta, porque éramos un equipo muy combinativo, no había gente que, como se suele decir, que se la fumara porque sí, era todo encima. Luego, lo que te digo, el entrenador que había era antes director de cantera. Entonces, al final, era una persona muy importante en el club que decía, si lo hago bien, no es porque meta tres goles, sino porque lo haga bien para el equipo, este tío va a dar buenos informes. Y, de hecho, luego este entrenador fue el que pasó al primer equipo. Ya. Entonces, yo nunca noté esa sensación en el equipo. Y luego, todos los, digamos, extranjeros que vinieron, que a lo mejor están un poco fuera del grupo, porque el grupo que venía de segunda B, se metieron bien en el grupo, hicimos que se metieran bien, que no fueran a su bola, que no, y muchos venían con contrato en el final, más luego primer equipo. Entonces, creo que fue un conjunto de toques cuando las cosas funcionan, cuando ves que en un vestuario todo fluye. Y fue así, la verdad, fue un año muy bonito. Y, de hecho, ya te digo, de hecho, es que no nos metimos en playoff y antes de que acabara el año, a falta de diez jornadas, creo que este entrenador subió al primer equipo. Y, de hecho, el año que viene subimos, nos hicieron contrato en primera, si éramos seis de los que estábamos ahí, subimos a… El segundo año te hacen contrato en primera. Es decir, yo estoy un año en segunda B, un año en segunda, y el tercer año rompemos, digamos, ya el contrato que tenía de los dos años de segunda, y me hacen, me firman tres años en primera. Yo firmo un contrato de tres años en primera. Ahora, yo paso de estar en 40 brutos en segunda B, a segunda A, no sé si a lo mejor tenía 120 brutos en aquella época, o 100 brutos, no recuerdo exactamente el de segunda, el de primera sí lo recuerdo exactamente, que eran 350 brutos. 350, 375 y 375. Y más o menos todos los que subimos íbamos con un contrato muy parecido. En dos, tres años, ¿eh? Bueno, hablamos de contrato bruto, que de ahí sabemos lo que pasa, pero te ves de un descenso. Es decir, claro, tú ves las carreras de los futbolistas, muchas veces son, bueno… Sí, momentos. Y son momentos, eso es, son momentos. Bueno, entonces dices tú, me veo un descenso y sin que me quiera nadie con 24 años, a que te llame el Villarreal y en tres años… Es lo que digo, yo no quise ni escuchar ni sé si había alguna oferta más por época. Al final, el mismo entrenador que había tenido dos años, con el que había funcionado muy bien, está en el primer equipo, te dice que te quiere, el club donde estás muy a gusto, te dice que… es decir, en un club donde se está, de maravilla, en el que solo tienes que cuidarte y pensar en jugar. Es que no hay ningún problema de nada, es que no te llega ningún rumrum de nada. Es apetecible el Villarreal. Entonces, es una maravilla. No, a ver, te quiero decir, ya me vas a decir, hombre, el Barça es apetecible, ya, ya. Pero digo, dentro de que es prima división, que tal, el Villarreal es como el típico equipo que te apetece. Quizá incluso con menos presión que en un Madrid, que en un Barça… Sí, sí, claro. Pero mola, yo creo que… Cae bien. Cae bien, filosofía buena… A nivel de relaciones institucionales también cae muy bien, creo que ha hecho las cosas en todos los ámbitos… Claro, tal cual. Y creo que al final en el fútbol eso también se necesita, ¿sabes? Es decir, hay clubes, tú puedes ir con el Evo muy grande, puedes ir con el Evo grande el Madrid y el Barça. Pero creo que luego hay muchos equipos que tienen que ir, de lo que son, de bonachones, porque no sabes las ayudas, entre comillas, o favores que te pueden hacer otros equipos. Digo favores, no que se vayan a dejar perder, sino a la hora de cederte un futbolista, a la hora de que te puedas reforzar, todo ese tipo de cosas. O sea, creo que es importante en el fútbol, no solo lo que se ve en el terreno, sino todo lo que engloba alrededor. Y a ver si, ¿cuándo firmas el contrato de primera, qué años tienes? 20… 26. 26. Claro, con 24 años, es la situación que describes tú. Sí. La de… Ostras, va a bajar. Bajas. O de bajar de segunda B, ahí en Cuenca, creo que era, ¿no? En el Levante. En el Levante. Sí. Hostia, a ver qué pasa ahora, ¿no? Y terminas contrato y no tienes equipo. Eso es. Pum, pum, pum. Sí. A ver, son situaciones difíciles de encontrar ahora mismo, yo creo, con esa edad, cirofilial y esa situación. Ya, a lo mejor se ve. Pero… Joder, pero puede pasar también en otro contexto. Pues tiene que abstiendes a segunda, si no, a lo mejor no se te da la oportunidad del primer equipo o se te da, pero más difícil, ¿no? Porque no has estado en segunda jugando, no te han visto jugar en segunda, no saben cómo te… O sea, recuerdais a que el mismo jugador que descendió a tercera… El mismo. Dos años después, está con su contrato en primera división. Contrato de tres años en primera división. Y en el fútbol lo que pasa es que jugadores con mismas condiciones que puede tener uno puede ganar mucho menos o puede ganar… Y dices, pues si las condiciones son muy parecidas ya, pero los momentos influyen mucho. La edad que tengas, cómo dar ese paso, que te dejen entrar en esa rueda. Es decir, ahora hablaremos, pero yo en primera no me considero jugador de primera porque no he jugado. Entonces, no entras en esa rueda nunca, entonces no tienes oportunidad y si a lo mejor entras en esa rueda, terminas siendo jugador de primera y disputas muchos partidos en primera. Pero lo que vamos a decir es que pequeños detalles o detalles, situaciones, tal… Repercuten en contratos de un millón de euros. Te marcan una carrera. Que tres años, un millón de euros. Pum, 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 estás en el Levante, 40, 20, te metes una rueda mala, acabas tercera, 600 euros. Así es. Sí, y lo que dice Cristóbal, que al final… Qué precioso. No, está guapo porque al final tenías un descenso con el Levante, pero para que la gente que nos escucha también, que nos escuchan muchos chavales, en el sentido de no sabes lo que puede pasar. O sea, a Cristóbal le firman porque, como dice, jugaban después de su jornada en el Villarreal y te han visto 30 partidos. Y tú no lo sabes. Mientras estás jugando no lo sabes. Entonces, puedes hacer una temporada regulera y el equipo encima desciende y seguramente no te van a firmar. Pero si encima el equipo desciende, pero tú haces una buena temporada, pues te… ¿Sabes? Que puede pasar. Son situaciones, son momentos. Así es. Es lo bonito del fútbol. Total. Firmas ese contrato, eres jugador de primer equipo y ¿qué pasa? Con todos los efectos. Encima, bueno, vas con 7 compañeros de abajo. Pero claro, ya te encuentras… ¿Y tú son los cuantos? ¿Hay quién te encuentras? Sí, sí, sí. Y el entrenador que es el mismo, ¿sabes? Pero es verdad que, claro, el entrenador es el mismo. Pero cuando tú estabas en el filial, digamos, tú eras el importante, o de los importantes, cuando llegas ahí, digamos, que eres… Quieras que no, cuando subes de un filial, eres el del filial. Da igual la edad que tengas, que eres del que vienes del filial. Y más si te ves con jugadores como, bueno, pues estaban Santí Cazorla, Borja Valero, Bruno, Marcos Sena, Diego López en la portería, Godín, Gonzalo, Cate Vila, es decir, Giuseppe Rossi, Nilmar… A ver, es que ahí te sientes del filial aunque vengas de primera división. Claro, de primera división… Complicado. Lo bueno, bueno, que te ves haciendo pretemporada con ellos, bueno, empieza a ser esto real, no, pero es verdad que el nivel ha subido… Mucho, mucho. Mucho. En su vida real era… Encima, ese año, recuerdo que casi todos los que te he nombrado fueron a la selección. O les llamo a la selección y fueron. Es que estamos hablando de los piloteros. Entonces, los entrenamientos, una calidad terrible, una calidad tremenda, los ejercicios un nivel altísimo, rondos que entrabas a robar tres y no la olías. Ya. ¿Qué te veías tú ahí? Es verdad que entrenando me veía bien. Luego jugando no me vi nunca. Pero entrenando me veía bien. Estaba, ya te digo, estaba Juan Carlos Garrido y de segundo estaba su hermano Raúl. Y claro, un partido, otro, sin convocar, sin convocar, convocado y no juegas, sin convocar, sin convocar, sin convocar… Bueno, pues intentas hablar con el segundo, oye, que te venía y te decía, oye, estás entrenando de maravilla. Digo, ya, pero no… ya no te pido jugar, que es imposible. Que no te pido jugar, que sé que es imposible y es normal, es que son más buenos. Y no lo estás pidiendo. Pero claro, no te lo estoy pidiendo. Jugar no. Jugar, partimos de la base, que sé que no. Pero ir convocado y 10 minutos en algún momento determinado de partido. Que juegue, tío, que… Pero bueno, pues al final es normal. Antes no podían ir tantos convocados, eran 16. Entonces claro, 11 que juegan, 5 al banquillo, 1 portero, quedan 4. Y de los 4, claro, si a los que están poniendo son un perfil parecido, digo parecido porque claro, eran… digamos, un estilo el mío, pero top level, pues claro, buscas otra cosa en banquillo, más velocidad, otro perfil de cosas, ¿sabes? Pues bueno, pues era muy difícil. Pero así transcurrió media temporada, te digo, disfrutando mucho, no tendrían… No pongo un pero. El único pero es que tú como futbolista quieres jugar. Y quieres… dentro de que sabías que no podías jugar de titular, porque no… Es decir, reconoces que estás en otro nivel y tú para llegar a ese nivel, a lo mejor no llegas nunca y aparte necesitas partidos y minutos. Entonces, entrenando no desentonas, pero creo que ya hablaremos también, no sacamos el tema, pero creo que cuando entras a entrenar en regional, por así decirlo, a llevarte lo otro, y entras en esa dinámica, el primer día dices, ostras, qué nivel flojo. Pero a medida que pasan los días y pasan los meses, entras tú en esa dinámica, entras en la dinámica en el que el pase no te llega igual, en el que el balón no es el mismo, en el que el césped no es igual, en que la preparación física también baja, porque en esos niveles, bueno, vienes de trabajar, vienes de tal… Entonces entras en esa dinámica y ya empiezas y dices a los días o a los meses, uy, pues este va bien, y este va bien. Y el tema es que tú te has metido en esa dinámica. Entonces, al revés, si tienes cierta calidad, es decir, si yo llamo a mi primo del pueblo y yo llamo a jugar en Almería, bueno, a pie con bola tampoco, pero dentro de un nivel creo que te haces, tú ya ves y dices, vale, eres bueno, pero ya sé por dónde sueles salir, ya sé… Eso lo hemos hablado mucho, lo hemos hablado mucho y hay mucha gente que no está de acuerdo. Hay muchas opiniones, sí. Yo te lo digo porque yo lo he vivido. Claro, no, pero… Por eso no lo preguntamos. Los que habéis estado ahí en sus invitaciones, todos lo decís. Digo que tienes que tener cierto nivel y que no le vas a competir, yo no le voy a competir y le he puesto a Santi Cazorla, ¿sabes? Pero que yo he estado entrenando con ellos y he entrado en dinámica de entrenamiento y no dicen, a esto no se la pasamos que es muy malo o no, ¿no? Pero lo que dicen es que nosotros preguntamos mucho por las diferencias y realmente las diferencias entre categorías son mínimas, son realmente difíciles de apreciar. ¿Hay diferencias? Sí. Pero yo diría… Cuidado, que son muy mínimas. Hay diferencias y al final son muchas, pero porque se juntan todos los buenos. A ver si me explico, ¿sabes lo que te quiero decir? Cuando aquí están todos los buenos y aquí los menos buenos, por así decirlo, los de menos calidad y encima le sumas campos peores, balones peores, el pase no va… Claro, es que aquí los pases iban ya con el pase que te daban, tú ya te habías sido el rival porque el pase va bien dado, ¿dónde tiene que ir? Entonces, yo luego he entrenado en regional y si tiras una pared y te la devuelven mal, te pillan a ti la espalda. Entonces, al final dicen, ¿para qué tiro una pared? Y al final ya no la tira, ya busco más en largo, busco otro perfil de pase. Entonces, creo que si tú mismo, tú con un cierto nivel te metes dentro de un nivel grande, pues al final entras en dinámica y puedes entrar en dinámica porque te hacen mejores a ti. Ahora, si tú entras en un nivel más bajo, entras en esa dinámica y te hacen también peores a ti. ¿De la misma forma que te hacen mejor? Te hacen peor, eso es. Entonces, creo que es más eso, a que no haya diferencias. Es decir, las categorías, yo sí que creo que hay diferencias y por eso están. Claro. Y por eso en primera no pueden ir a presionar a lo loco o a cualquier lado. Ciertos equipos, Madrid y Barça sí, pero ciertos equipos no pueden ir a presionar a cualquier lado y dicen, oye, se meten atrás, claro. Y en primera, por ponerte un ejemplo, yo la llamo total pressing porque… A todo el campo. ¿El central está con balón en algún momento muy tranquilo? No. Nunca. En cambio, de hecho, pasa que muchas veces un central de primera que normalmente está tranquilo, no tiene tantos duelos, hay duelos, pero de otro tipo, se viene a jugar a primera red, le empiezas a meter balones a la cabeza y sufre. Sufre. Es otro perfil de fútbol. Los compañeros que tiene al lado no achican agua tanto y te toca hacerlo a ti. Y te ves a veces desbordado por el perfil, o te haces a la categoría o la categoría te come. Lo comentó hace poco mojera, que dijo, mis características se adaptan más a primera edición. A primera edición. Es la verdad. Y me he sentido más cómodo en primera edición. Es verdad. Y a jugar en segunda… No, y en equipos, porque era un perfil de futbolista, y en equipos donde tienen el balón, tú ibas a jugar, cuando estaba en el Huesca, y claro, yo han venido equipos al Torres, y dice, os metéis atrás, menudo fútbol. Y yo de broma le he dicho, ¿te has visto con los tarugos que estoy jugando? Digo, te cambio el sitio. Digo, te cambio el sitio y yo juego con tus compañeros, con los que tienes aquí al lado, que madre mía, tú. Entonces, de broma se lo he dicho y se ríe, ¿eh? Digo, claro. Digo, ¿y tú has visto esto cómo está, el campo cómo está? ¿Sabes? Entonces, son muchas cosas, muchos detalles. Claro. No vale decir, pues, ya, bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. No puedes competir de tú a tú. Ese año, ¿no juegas nada con Villarreal? Sí, yo jugamos, encima también era como, teníamos que jugar previa de Europa League, ahí sí que juego. Entonces, nos clasificamos también luego para la fase de grupos de Europa League. ¿Otro pasito más? Sí, sí, sí. Juega en Europa League. Luego también, en Copa juego un partido, y luego en Liga sí que juego contra, no sé contra quién debuto. Sí, te soy sincero ahora mismo. Pero luego sé que en el Racing juego luego de titular. Pero en casa a lo mejor es contra Osasuna, a lo mejor puede ser que juego, salgo 20 minutos o 15 minutos en la segunda parte. Contra Osasuna, pues. Y ese es mi debut. Sí. Debuto contra Osasuna en casa, y luego hay un partido contra Racing que juego de titular. Había rotación por tema de Europa y tal, y juego de titular en ese medio año. Y no sé si algo de Copa del Rey, algunos minutos, eso es lo que juego en primera. Por eso digo que al final, bueno, pero... Bueno, debuté, ¿no? Entonces ya luego, es verdad que ahí me sale, para irme en diciembre, me sale la opción del Elche. Y bueno, el Elche en ese momento estaba en la parte alta de la clasificación, con Bordalás en el banquillo, y bueno, veo con buenos ojos la sesión y tiro para allá. Buena plaza. Y la verdad que una plaza... Y el Villarreal te tiene muy cerca. Sí, Villarreal cerquita. Ese año sí que esa segunda vuelta termino jugando bastante, meto entre dos y cuatro goles, meto ahí. Y jugándolo casi todo, de extremo. De hecho, tengo el siete en la espalda. Cada camiseta llevo un número, ¿sabes? Y bueno, Bordalás, es verdad que me habían visto, digamos, en Villarreal echado en banda, pero bueno, también el estilo de Bordalás es más un estilo más, mucho más vertical, de no cometer muchos errores en la zona, en tu campo, y si, a lo contrario, pues ya sí que puedes jugar y ser más vertical. O sea, tú también has tenido a Bordalás unos cuantos osayos anteriormente a Bordalás. Bordalás y Javi, que está de segundo, hacen una dupla tremenda. Y ya te digo, era más ese perfil de mantenerte abierto. Héctor Verdes estaba en la faga, digamos, por así decirlo. Ángel también hemos visto. Ángel en la delantera. Sí, había unos cuantos. Quiero a Bordalás, bueno, a mi izquierda, a mi nuevas faltas, qué locura, qué golpeo. El mejor golpeo que he visto yo. Es decir, bueno, quitando a Santi Cazorla, que le hagan con las dos piernas. Claro. Es que hasta la gente de la selección lo ha dicho. Le preguntas a muchos y te dicen, Santi Cazorla, es decir, te juega con las dos piernas. Luego me sorprendió mucho Bruno. Los que más me sorprendieron fueron, a ver, Santi Cazorla más o menos la habías visto y tal, pero Bruno, un espectáculo. De no perder ni un balón. De no perder un balón, de amagarte pases de los controles, y luego a la hora de presionar con las piernas que tenía, muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Santi Cazorla es que le pegaba con las dos piernas, te amagaba con una y te hacía cambios de orientación, un córne con una pierna, otro córne con la otra. Y decía, esto es una barbaridad. Encima bajito, el físico no la acompaña, por así decirlo. Pues claro, a la liga que tienes, no te hace falta nada más. Si el físico la acompaña, ya. En la media punta, Giuseppe Rossi era una barbaridad. Esos tres, a mí, luego sí, luego estaba Borja Valero, Marco Sena, que ya era veterano y que sabía estar ahí. Luego, Gonzalo y Godín. En la zaga, Catervilla, que también tenía una edad. Y dices, mira, el tío no se quiere medir en velocidad. Es que listo es, ¿sabes? Es decir, él tenía un balón a la espalda y tú, si eres joven, lo que haces es medirte en velocidad y decir, no me vas a ganar. Él no. El tal que le venía el balón a la espalda, giraba y iba para el medio. Y ya salía el quite Gonzalo Godín a barrer. Entonces, son cosas de veterano, de saber y de decir, bueno, yo ahora no estoy para esto. Yo vengo y hago la cobertura y aquí sale el central, que sabe lo que tiene que hacer. Y luego te subía a cuatro y cuatro centros perfectos. Ahora, tú decías, Catervilla, ¿cuántas veces ha llegado a...? Porque lo que hacía cuando llegaba era para sacar un centro. No te llegaba y era para sacar un centro malo ni para perder un balón. Entonces, son cosas con las que te vas quedando y dices, joder, qué maravilla. Y es que también ese medio campo que has dicho, para un jugador como tú encima que le va a gustar buen trato de balón. Sí, sí, bellas cosas. Es que eso es, eso te voy a decir, eso es una maravilla. Y se entrena, es decir, esa filosofía. Es como cuando te dicen, chicos, hay que jugar el balón. ¿Pero cómo? ¿No? Porque es algo hay que hacer. Fácil, sí, dame herramientas, ¿no? Claro, hay que jugar, vale. Hay que sacar el balón jugado, vale. ¿Pero cómo? ¿No? Porque si queremos sacarlo cuatro y seis no, que te están dando la espalda, ahora es más fácil cuando todo el mundo se ofrece, cuando todo el mundo te la da bien. Cuando tú la recibes, estás apretado, pero sabes que van a aparecer opciones. Entonces, ahí estaba el equipo muy... Me ha interesado muy bien, muy bien. Así, bueno. Así se dio. Sí. De hecho, ese año hacen... Se mete el equipo en Champions. Claro. Termina en Champions. Es que los cuartos, es decir. Todos los siguientes años pasase lo que pasase. Sí, sí, sí. Pero ese año. Que en Elche estás la última vuelta. Sí, eso es. Vale. La segunda vuelta. ¿Cómo era, verdad, Lash? Es un tío con... Es un tío peculiar, es decir. Sí. Pero es un tío que hace grupo, que también lo da todo por el grupo y que te mete esa adrenalina antes del partido que sales enchufadísimo. Es decir, todos los equipos salen, pero porque lo inyecta él. No es casualidad que todos los equipos que él tiene salgan con esa... Con esa energía. Sí, son charlas que te hacen... Que te llegan. Y que te meten ese plus de energía para salir a comerte el césped. Y es lo que sobre todo tiene. Él junto con Javi, ya te digo, que hacen una dupla tremenda en ese sentido. Y bueno, el trabajo está... Te puede gustar más o menos el fútbol que hace, pero creo que al final, bueno, pues depende también de los jugadores que tenga y de lo que creo que es otro fútbol. Más vistoso, menos vistoso, pero cada uno tiene que hacerlo con sus armas. Y lo bueno es que yo creo que eso que ha hecho, lo hace ahora, lo ha hecho hace 10 años y lo hizo hace 25, no sé, donde estuviese entrenando a lo mejor una categoría. Sabes que así siempre... Él es bueno en eso. Claro, por eso. Entonces, como en el fútbol, tú eres bueno en una cosa, intentas repetir esa cosa las máximas veces posible. Para que te vas a complicar en hacer otra y se te van a ver las carencias. Entonces, son repetición de cosas que haces bien. Y él, eso lo hace a la perfección y aparte es que le da resultados. Entonces, ¿por qué lo va a cambiar? Total. De hecho, bueno, ese año terminamos en playoff, terminamos terceros. Y era el primer año en el que se hacía playoff de ascenso. Que subían solo los dos primeros y los otros cuatro. Anteriormente subían los tres que quedaban primero. Y digo, me ha tocado el año del playoff. Ascenso primera. Y me acuerdo, nos tocó primero contra el Valladolid. Que en casa nos pusimos perdiendo y Edu Albacar solo con dos faltas remontó una barbaridad. La pernicia es una locura. Le bajaba el balón de una manera que yo digo, no ajustes. Es decir, se le iban a veces fuera. Que digo, no ajustes tanto. Porque tal y como te baja. Pero es lo típico, que eso ya lo tiene pillado y lo que quieres es mejorar, ¿sabes? Mejorar y ajustar. Con dos faltas nos metió en el partido y nos pasamos la eliminatoria. Entonces nos tocó ya, digamos, en la final contra el Granada. Y allí en los Cármenes fue 0-0. Y aquí en casa creo que fue 1-1. Sí, 1-1. 1-1, ¿no? Nos metió Hígalo. No sé si empezamos ganando o no, ¿no? Empezamos por detrás. Creo que empatamos. Y luego creo que hubo una jugada polémica que dijimos que luego con el tiempo, si hubiera habido VAR, quizá, no sé si fuera juego o algo así, que no, una mano que pitaron un gol que no... La historia sería muy distinta, ¿eh? Porque, bueno, mis opciones pasaban también por ascender con el Elche e intentar buscar una sesión a primera y tener continuidad en primera porque viendo que allí era casi imposible tener minutos. Y es lo que te digo, no te ves con la sensación a lo mejor de ahora de que van muchos convocados y te ves en el banquillo y hay cinco cambios. Antes eran tres. Claro, de los tres cambios haces dos y otro por si acaso te lo tienes que guardar. Ahora con cinco cambios... Entonces, no te veías nunca metido en esa dinámica de poder... Dices, joder, aquí tiene que pasar algo estratosférico para que... Pero, bueno, aún así, no se asciende con el Elche y yo tenía que volver. Yo tenía que volver. Pero en ese momento, bueno, pues me aparece a través de mi agente con otro agente servio y tal una oferta para ir a Ucrania, a primera división de Ucrania, un equipo, el Carpati, que había jugado hacía un año, el año anterior o hace dos, contra el Sevilla en fase de grupos de esta metida en la Europa League. Bueno, te vienen diciendo que, bueno, que quieren que vayas para allá, que seas cabeza de proyecto, que quieren otra vez seguir con esa dinámica de Europa League, meterse en Europa, competir la liga con Shakhtar, con Dinamo de Kiev, con Metalis, en aquella época estaba, con Dinipro, que también estaba en aquella época. Y, bueno, pues económicamente era una oferta potente. A mí me quedaban dos años en primera en Villarreal. Ya os he dicho, 350 brutos, 375 brutos, y allí esto me lo ofrecían en neto más un año más. Eran tres años, claro. Entonces, bueno, viendo que en Villarreal no tenía opciones, que, bueno, que si en Villarreal me quedaba tenía que buscar una cesión, bueno, dije, bueno, espérate, voy a ver dónde está la ciudad, voy a ver un poco allí. Había dos españoles, estaban Lucas Pérez y Borja Gómez allí. O sea, los llevaba Rodrigo para... Va a tener que venir Rodrigo aquí un día también a... Va a venir. Borja Gómez, que fue un obsayer, por si no lo habéis visto. No sé qué número fue. ¿Aquí es? ¿Seis? ¿Cinco? ¿De los primeros? Pues... No, tres. Sí, tres. Pues el tema es que fui allí, viajé allí y, bueno, también vi a estos dos, jugué con ellos, bueno, aquí es un club peculiar, pero bueno, que se está muy bien, la ciudad se está muy bien, más o menos era por cómo se vivía allí, porque al final tú dices, te firmo un equipo por ese dinero, lo normal es que es un equipo profesional, ¿no? que menos, ¿no? Yo no contaba con decir... Iba un poco a ver la ciudad y cómo se vivía allí, que me contaran estos un poco cómo se vivía. Y nada, bueno, pues decido firmar, entonces, bueno, en Vía Real es lo que... Claro, dices, ¿rescindes en Vía Real? Sí, bueno, no rescindo dándome dinero, sino que digo, mira, tengo esta oferta por si me puedo, y me dicen, si crees que es buena para ti y quieres, te puedes marchar, no contamos contigo en ese sentido, sino y marchas. Entonces decido, bueno, pues hacer las maletas y marchar para allá. También te digo, es que me voy también cuando yo firmo, cuando firmo en el Vía Real en el primer equipo, yo los dos años anterior estaba de alquiler. Firmo tres años y digo, voy a comprarme un piso. Para no estar, pues eso, estar en un piso ya y he firmado tres años, oye, pues ya llevo dos, a lo mejor hago carrera aquí, a los seis meses para Elche y a los seis meses para Ucrania, el piso vacío. Y el piso parado ahí todo este tiempo y encima es el único piso que ha perdido valor en toda España. La gente dice, mi piso me lo compré y ha subido. Digo, pues el mío lo vendí hace un año. Digo, ya ha bajado. No sé, el único piso en toda España que ha bajado. Mira qué suerte. Pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan, sí, sí. ¿Sabes? Y te voy a hacer vida aquí y al final, pues ya te vas a hacer la marita y te vas a... A ver, el fútbol hacer, lo de decir, hacer vida en un sitio, es complicado. Es una locura. Y a partir de ahora ya te digo que mi historia ya verás porque es un lado para otro y dando tumbos, por así decirlo. Ya te digo, yo llego allí y ya firmo un contrato con el equipo y tal. Y bueno, pues ya te digo con Lucas y con Borja, que no es un apoyo tener ahí dos españoles. Luego había también otro argentino. Pero nos dicen que, bueno, me encuentro que están haciendo la actividad deportiva nueva. Al principio tenéis que lavar vosotros la ropa y tal. Claro, yo ya era primera. Me he dado a un equipo, me he dado 350.000 euros netos y me he dado que llevar yo la ropa a casa a lavar. Que no pasa nada, ¿sabes? Pero me sorprende. ¿Sabes? Son cosas que yo decía, cada vez íbamos a entrenar al principio un campo porque no teníamos tampoco un campo claro. Bueno, cositas que dije, no sé si has hecho bien. Si pagan, he hecho bien, pero como no. Pero como no, a ver qué hacemos aquí. Tres años. El caso es que luego sí que hicieron la actividad deportiva nueva y la verdad que muy bien. ¿Sabes? Con piscina climatizada adentro ya era una ciudad deportiva acorde a... Con lavadoras. A un equipo profesional. Pero es que allí cuando nos concentraban nos llevaban a lo que llamaban ellos la base. O sea, la base. ¿Como militar? Claro, y es que era una base militar. Ibas a una base militar con habitaciones, pero baños compartidos. Que normalmente cuando a ti te concentran en España vas a un hotel. O cuando te concentran en casa, que a veces pasa, vas a un hotel. Pues esto era una base militar. Y en la misma habitación nos metíamos los cuatro. Es decir, Borja Gómez, Lucas Pérez, el chico argentino y yo. En camas que no eran camas normales, sino que eran como literitas así pequeñas a ras de suelo. Es decir, la madera y el colchón aquí metido. Colchones de la prehistoria. Y encima cenábamos a las siete de la tarde. Que nosotros a las nueve un hambre. Entonces terminábamos de cenar y nos íbamos a alguna tienda a comprar algo. Y luego, claro, porque la gente se acostaba pronto. Cenabas a las siete, a las nueve todo el mundo acostado. Nosotros con un hambre de lobos y escuchabas, claro, con las luces apagadas y escuchabas las bolsas, ¿sabes? Y yo voy hasta aquí comiendo alguno. Ya te digo, baños compartidos. No sé, un poco de... Y pagando dinerales, tío. Pagando dinerales. Es a lo que yo voy. Equipo de primera división de Ucrania que había jugado hace dos años en Europa League. Entonces, bueno, estábamos metidos en previas de Europa League y las primeras dos previas las pasamos bien, fácil. Un equipo de Irlanda y otro equipo, no me acuerdo dónde fue. Y nos tocaba el Pau, que digamos que es el paso previo. De hecho, dos años antes, cuando se meten en Europa League es ganando al Galatasaray. Entonces, ahora nos tocaba el Pau de Salónica, equipo potente de Grecia. Ahí estaba el medio centro que estuvo en el Real Madrid. Uruguayo creo que era Pablo García. Pablo García. Medio centro. Uruguayo García es un nombre complicado. Yo también a los de mi equipo les hablo de nombres y claro, ya... Como dice Mario, como es un nombre así un poco... Estuvo en el Madrid. Y cuando estaba ahí, había un equipo potente de Grecia y económicamente más fuerte que nosotros. Pero bueno, vamos a ver. Entonces fuimos allí primero y la verdad que les plantamos cara, pero creo que perdimos por un gol. No sé si fueron... Lucas hizo muy buen partido, no marcó, pero es verdad que hizo un muy buen partido. Y luego a la vuelta pues jugamos en casa y estuvimos ahí atosigando con el tema. Terminamos perdiendo la eliminatoria y a raíz de ahí pues empiezan a venir los problemas. Me llama el club, me dice que cobro mucho dinero, que no nos hemos metido en Europa League. Y yo digo, pero ¿dónde ponen el contrato que si nos metemos en Europa League en un contrato y si no? Digo, porque yo no tengo ningún problema en poner ese tipo de cláusulas. Pero antes, ¿no? O si nos llegamos a meter en Europa League tengo un millón más. Es que no lo entiendo. No, es que... Bueno, pues tú verás, pero es que no, no puede ser, no podemos... Yo no voy a cambiar mi contrato. Es decir, no vengo... Tenía un contrato en primera, me habéis venido vosotros, yo no he venido a buscar a nadie, me habéis venido vosotros a buscar, yo vengo aquí, entonces yo no pienso cambiar mi contrato. Entonces, bueno, hay una situación tensa de ahí hasta diciembre en el que incluso algunos partidos no juego, no quieren que juegue, poco para forzar, sabemos como son los clubes muchas veces, para forzar la salida. Y se me da la opción de volver otra vez al Elche en diciembre, en enero. Entonces, es verdad que, bueno, ahí ves, cuando estuve en Villarreal la cesión no hubo ningún problema, es decir, si no lo asume un club lo asume el otro, pero aquí problemas por todos los lados. El tema es que yo dije, mira, me quedan dos años más de contrato con vosotros, no pasa nada. Que el Elche pague lo que pueda en esta cesión y yo recuerdo que palmé casi 100.000 euros netos en la cesión. Pero dije, bueno, no me importa, vuelvo a Elche, estuve a gusto, vamos a disfrutar otra vez un poquito del fútbol y vemos qué pasa, vemos a ver si nos podemos abrir mercado, aunque es difícil, aunque te abras mercado con el contrato que tienes. No, claro, sí, ahí hay una espectadilla ahí. Claro, es muy complicado y más después de que vienes de perder otro contrato que lo tenías asegurado. Entonces, no es que digas, bueno, pues lo pierdo, no es que vienes de otro contrato que tampoco vas a coger algo como lo que tenías. Es una situación complicada y esta segunda etapa en el Elche no fue tan fructífera como la anterior, no nos metemos en empleo, me acuerdo, a final de temporada ya no nos jugábamos nada y bueno, pues lo típico, a lo mejor el equipo se deja un poco ir y entrenando en el Martínez Valero de repente aparecen 50 personas de la afición con bolas estas de Nivea, con el pato este flotador, venga, que ya estamos de vacaciones, chavales. Yo digo, hostia, que tampoco ha sido, no nos hemos, no era, no éramos un desastre, pero la gente estaba un poco después de venir del año anterior que se hizo playoff y tal, la gente estaba un poco ahí. En el Che que lo vive, en el 8. Al final es una afición que tira al equipo para arriba, que yo me acuerdo en el playoff que estaba todo lleno, eran 40.000 personas, es decir, es gente que lo vive, que vive por y para el equipo y que le da alas y también se entiende, pero me hizo gracia porque tienen ingenio, la gente tiene ingenio, ¿sabes? De aparecer allí con cosas de playa, toallas, tirándose ahí en el césped, ¿sabes? En parte, estás un poco ahí diciendo, a ver por dónde van a salir. Casi mejor así que que te tienen piedras, hombre. Pero, hombre, pero es verdad que te hace, dices, joder, que ingeniosa es. Si te tiran balazos de Nivea, pues bueno. Sí, sí, sí. Qué humor. Y ya te digo, esa media temporada fue un poco, bueno, sin más. Tampoco te mía de jugarlo todo, entraba, salía, bueno. Y me tocaba, quedándose, claro, me tocaba volver. Y termina y ya me tocaba, me tocaba volver allí. Y me acuerdo que no quería que volviera. ¿No querían ellos? No. De hecho, ellos me tenían que comprar el billete para ir y encima en Ucrania en la Liga empieza antes porque el parón es en invierno. El parón grande es en invierno, que se van a Turquía a hacer las pretemporadas porque es un parón casi de dos meses. Y entonces haces pretemporada ahí. Entonces en verano no paran mucho. De hecho, tampoco hacen un poquito de pretemporada y empieza la Liga. Y yo me acuerdo que, claro, iban a empezar y digo, bueno, es que me tienes que mandar el billete. Digo, si no, me lo compro yo y me planto allí. Y ya hablando con un abogado, dices, si no que te hagan un papel como que te dan vacaciones porque si no faltan en tu lugar de trabajo. Entonces, bueno, pues me hicieron un papel del propio club, enseñado por el club, pues te damos vacaciones indefinidas. Yo aquí en Madrid entrenando por mi cuenta con vacaciones indefinidas. Y el equipo allí. Pero vacaciones pagadas. Claro. Yo ya ahí digo, bueno, pues vamos a ver ahora el dinero si lo recibo. Yo no recibía dinero. ¿A partir de ahí? Claro. ¿Durante el primer año sí? Durante el primer año sí. De hecho, allí cuando firmas en estos sitios muchas veces hay un dinero en mano que te dan también. Que tú firmas, imagínate, pues firmas 350.000 netos o 300 netos y en la firma ya pones 70.000. Ya te dan 70.000. ¿Primas por contrato? Eso es. Como otros que lo tienen al final. Bueno, pues allí suele ser así. Pues ya te digo, ya el segundo año yo no recibía no recibía nada. Yo de vacaciones pero diciendo que yo tengo que volver y tú como futbolista dices yo necesito movimiento, necesito jugar. Sí, que pierde la rueda. Claro. Entonces ya empezar la liga allí y todo. Al final estás ahí como sin equipo. Claro, estoy como sin equipo que digo, pero aquí ¿qué pasa? ¿Sabes? Encima el abogado te dice no, mira, todavía no podemos hacer nada. Es decir, te han dado vacaciones pues no te han pagado un mes. en un mes ya podemos esto solucionarlo. Vale, vale. Empezar la liga allí y a los dos partidos pues yo creo que el entrenador cabía dice, pero aquí mirándola dice, ¿este dónde está? Y me llaman y dicen oye, que te vienes para acá. Que te hemos pillado billetes para mañana y te vienes. Claro, yo encantado. Y decía, y es lo que quiero. Y lo que quiero es ir allí y jugar. Entonces nada, pues maletas y para Ucrania otra vez. Entonces, ya estando allí entro en dinámica de entrenar. Claro, ellos ya venían jugando a la liga y a mí me tienen como que entrenar como una pretemporada. Pues haciendo esos entrenamientos de pretemporada me rompo el quinto meta por estrés. Claro, entrenamientos a deshora haciendo cosas a mata caballo pues el quinto meta al final parece que me tuerzo el tobillo y digo, ostras, me tuerzo el tobillo, tal, me voy a poner la bota, imposible ponerme la bota. Me había fracturado el quinto meta. Pero digo, bueno, pues... El entrenador en esos entrenamientos estaba contento conmigo que digo, ostras, me va a dar, aunque el club no quiera, si el entrenador te pone y empiezas a funcionar, estos equipos van así. Si tú de repente empiezas a jugar y te pones a funcionar otra vez empiezan a pagarte. Incluso cuando te quieren pagar te pagan de más y cuando no te quieren pagar no te pagan nada. Si le viene bien, genial. Entonces era lo que yo iba, digo, pero justo pum. Entonces me hacen radiografía. Claro, tú cuando te lesionas es cuando te rompes. En parte sabes que te han roto pero no lo quieres asumir. Entonces yo era como que, espero que haya sido solo una torcera. Otro compañero le pasó lo mismo. Entonces estábamos los dos ahí, el otro era ucraniano y los dos igual. Pues fractura del quinto meta, en la cola, aquí el... Bueno, pues nada, ¿qué hacemos? Dicen, no, bueno, nos ponemos escayola durante 20 días y ya está, esto suelda y otra vez a... Claro, yo nunca había tenido este perfil de lesión, me meto en internet y veo, para un futbolista la escayola no vale para nada. Para un futbolista lo mejor es operar, meter un tornillo y tal. Veo, Xavi Alonso tuvo problemas, no sé cuánto tiempo con el quinto meta, operaciones y al final tornillo, en dos meses estás y a jugar. Y claro, yo con la escayola pues estoy diciendo que lo mejor es el tornillo y estoy con una escayola. A ver, ¿qué hacemos? Digo, que esto no va a cerrar. Digo, que estoy seguro que soy de los que no cierran. Pues nada, me quitan la escayola, venga chicos, yo con el otro, a la vez, a entrenar. Nos poníamos a entrenar y claro, yo al hacer skipping, al hacer cosas, en algún momento me notaba como un pinchazo y decía, esto no está bien. Esto no está bien. Cuando yo hacía un apoyo, digo, esto no está bien. Claro, me hacen radiografía y al chico este la había cerrado. Digamos, el hueso te tiene que cerrar, se te rompe, entonces el hueso le cerró a él en pompa y a mí me cerró, pero así. Entonces se crea una seduarticulación que cuando tú haces un esfuerzo máximo esto, entonces, pa, se rompió otra vez en un entrenamiento, pa, rompió. Pues yo decía, bueno, pues si esto está cerrado, esto será, bueno, tipo, a veces quedan adherencia o lo que sea, y digo esto, y yo les dije, esto es de operar, tiene que, he leído y tal, he mirado, he hablado con médicos y esto es, me tenéis que operar, no quería, no quería, no quería, no, si es que es menos tiempo, es casi lo mismo, pero claro, yo todo esto, sin cobrar, ya habían pasado tres meses sin cobrar, y con el equipo había entrenado cuatro días, porque el resto había estado lesionado y estando lesionado sí que se encargaban de mí, por así decirlo, con un preparador, con, entonces, ellos no estaban muy de acuerdo en operar, pero al final, bueno, pues acceden y un día me vienen en el entrenamiento y me ponen una servilleta así al lado, una dirección y el nombre del doctor y unos billetes de tren, y me dicen, Tomás, sales esta noche, te operan mañana, y yo, pero, ¿dónde? en Kiev, Kiev, a 700 kilómetros, y yo, bueno, vale, pues ya está, me guardé la servilleta, y yo, como se me pierda esto, a ver qué hacemos, ¿sabes? El teléfono del tío, la dirección del hospital y el nombre del doctor y los billetes, entonces ya me busqué la vida para ir a la estación, porque yo allí en Ucrania no teníamos coche, vivíamos en el centro y el club ponía un autobús que iba al centro de la ciudad porque entrenábamos como en un pueblecito, y yo dije, ostras, qué apañado el club, ¿no? ¿Qué detalles tiene el club? Claro, detalles ninguno, es que los que íbamos en el autobús éramos o extranjeros, que sí que podíamos cogernos coche, pero la mayoría que iban en el club en el bus era gente que subía del filial y que no podía permitirse un coche, pues no era un detalle del club como tal, sino que no le quedaba otra, entrenarse en un pueblo, pues es lo que hay. Bueno, el tema, que esa noche que me dicen lo de que tengo que ir a operarme, pues nada, allí que me voy a la estación, claro, estamos hablando de Ucrania que digamos que va por detrás de España como 20, 30 años. Y me encuentro metido en un tren con literas, ya me tocaba la litera de arriba, yo iba con una mochila, porque claro, me operan y me tengo que venir, pues no me puedo llevar aquí un maletón, yo tendré que ir con algo, claro, yo hablando ucraniano, también yo cuando llegué allí, que firmé por tres años un dinero importante, lo primero que hice también fue contraté un profesor, entonces yo tenía clases particulares pagadas por mí, entonces yo luego en los entrenamientos y esto no necesitaba, luego me aprendí los colores, las posiciones del campo, correr, saltar, todo este tipo de cosas que me ayudaban en los entrenamientos a no tener ni tal traductor, para integrarte un poco, porque entiendo que cuando vas a los sitios eres tú el que te tienes que integrar, entonces para dar los buenos días, para decirle algo a algún compañero, aunque se rían de ti, pero ver que estás y que quieres integrarte, entonces pues allí fui yo con mi ucraniano medio ruso, en el tren, en la litera de arriba, que digo, aquí me descuartizan y no pasa nada, ¿sabes? Y digo, así que nada, pero bien, es decir, el tren antiguo, pero nada, encima era de noche, que yo salía creo que a las 12 de la noche y llegaba a las 8 de la mañana, entonces pues el viaje tranquilo, durmiendo, tal, sin ningún problema, y cuando llego allí a la estación, pues nada, servilletita, al del taxi, me tienes que llevar aquí, llegué al hospital, preguntando en recepción por el tío, me dicen, si es aquí, ya estaban avisados, que digo, menos mal, menos mal, y nada, me llevaron a una habitación y me dijeron, pues ahora te esperas y que te llamaremos para operar, y me tiré en el hospital, claro, yo cuando me fueron a operar, a mí nadie me habló inglés en todo este trayecto, entonces yo cuando veía al doctor, que me llevaban ya en la camilla, así, con el, aquí en pelotas tú, con el batín, yo le decía al doctor, izquierda, ¿sabes? que quede claro que es esta, ¿sabes? Porque ya es lo que me faltaba, que salga con la otra operada, y aquí esto pues, le digo, mira, ¿se pintó en el peiné? ¿yes? No. Claro, y me dijo, sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo que va a ir, entonces nada, pues entré ahí en quirófano, cuando ya salí, ya me vi en la habitación, solo, y me tiré dos días allí en el hospital, a enfermeras, enfermeros y médicos muy bien, yo sabía en aquel momento como, me preguntan que quería de comer, si quería algo especial, dentro de lo que había, yo me pedía arroz y patatas, tal. ¿En esa época eras tú solo, o tenías pareja, familia? En esa época era ya yo solo, yo la primera etapa en Ucrania, sí que fui con mi expareja, esos seis meses, y luego nos fuimos a Elche, y ya luego yo ya volví solo, lo dejé y volví solo, entonces yo estaba solo, entonces nada, cuando ya me operaron, y ya me vi que podía a los dos días, que ya más o menos te puedes manejar para andar, zapatillas de izquierda a la mochila, y otra vez tren, que me vieron los billetes, tanto de ida como de tallar. Y me acuerdo en la vuelta, mira, en la vuelta, me tocó con un matrimonio en el vagón, porque también era tren nocturno, y con literas, me invitaron a cenar, estuve hablando con ellos, me invitaron a cenar, y es que luego cuando volví a España, su hijo estaba en Fuenlabrada viviendo, Fuenlabrada o leganés, y me acuerdo que fui a ver al hijo, a su casa, me acuerdo, y me acuerdo que sacaron ahí, pues embutido de allí, estuve allí con ellos, es decir, dentro de lo que yo me enteraba, al final muchas veces te manejas fuera, entre las palabras que sabes, con algún gesto, con alguna palabra en inglés, y bueno, y si pones de tu parte, te puedes entender, ¿sabes? Y entonces, nada, pues yo volví, y me empecé a otra vez, a recuperar allí, pero, ya te digo, sin cobrar, sin cobrar, y sin nada, ya, claro, esto al mes y medio, yo ya podía estar operativo, y yo ya más o menos, podía entrenar con el equipo, me dijeron que, que nada, que ni entrenar con el equipo, ni, ni nada, que entrenara solo cuando el equipo no estuviera, o antes de que fuera el equipo, y luego me empezaban a citar con el filial, cada vez en un campo de, de allí por la ciudad, eso es curioso, ese no lo han dicho ellos, el tema de, apartarte, y que no, que no entrenas con el filial, el filial era de locos, donde entrenaba, me acuerdo, los vestuarios, era lamentable, era lamentable, joder, eso debió ser duro para ti, sí, sí, yo digo, no sé cuántos años tendrías ahí, ¿cuántos años tendrías ahí? Tenía ya 27, 28, tenías años, pero aún así no dejas de una situación de decir, no, es complicada, es complicada decir, allí algún brasileño y tal, se lo habían hecho, entonces claro, el brasileño a los tres meses, o a los dos meses, coge y se pira, así, sin más, y se va a otro equipo, se va a aprobar a, yo que sé, a Rumanía, le cogen allí, y cuando el equipo pide el transfer, lo tiene el Carpatti, entonces el Carpatti le dice, sí, sí, si es que me pertenece a mí, ya, joder, te pertenece a ti, pero no estás pagando, ¿sabes? es como mi hijo, pero cuídalo tú, ¿sabes? Entonces, bueno, pues le hace firmar al jugador, que perdone todo lo que se le debe, más no sé qué, más que encima del otro equipo, te ha que pagar X, entonces en una situación, yo me asesoré, con un bufete de abogados de aquí de Madrid, que eran asesores deportivos, les mandé todos los contratos, pues claro, allí los contratos también están en A, en B, bueno, diferentes tipos de contratos que firmas, me dijeron, sí, sí, esto es completamente defendible, solo que esto es largo, es decir, esto, imagínate, esto era diciembre, me dicen, esto era octubre, noviembre, esto va para largo, hasta que salga a juicio, y puedes ir, y ellos decidieron, ir a juicio en Ucrania, por el tipo de contrato, ir a juicio en Ucrania, entonces, bueno, hicimos pretemporada en Turquía, que sí que me llevaron, de pretemporada, por ejemplo, pero no me dejaban jugar, no, no, luego en Liga no querían que jugaran, claro, a lo mejor me llevaron para Turquía, por no decir, vete a tu casa otra vez, darte vacaciones, pero realmente, la realidad es que, luego una vez vuelto de Turquía, igual, a entrenar con el filial, apáñate, y suerte, cada vez que el equipo cobraba, yo iba a cobrar, y me decían, no, no, que patino, que patino hay, y también una situación curiosa, ese año también, cuando allí, es que claro, los que son de allí, cuando van a cobrar, si han ganado, si han perdido tres partidos de los cuatro del mes, bajaban medio llorando, medio, pero ¿qué ha pasado? No, no, que nos han rebajado el sueldo un 70%, pero ¿y firmáis? ¿Firmas la nómina y estáis de acuerdo? Porque eso tiene que venir a algún sitio estipulado, claro, Lucas Pérez, Borja, y yo decíamos, yo no tenía nada que firmar, porque yo era cero directamente, no tenía nada que firmar, no iba a firmar nada, pero estos decían, no, 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 olvidaros, y claro, los supranos decían, sí, sí, vosotros tenéis un poquito de fuerza, pero a nosotros aquí nos pasa algo, y aquí no, no viene nadie a, a buscarnos, y en parte la situación era, joder, y luego otra, otra cosa rara que veía, era que te tomaban la tensión todas las mañanas, no sé si por la tensión ves, si has trasnochao más, o has trasnochao menos, pero te tomaban, el doctor te tomaba la tensión todos los días, para IP, a lo mejor, sabes, pues ya te digo, pues entrenando todo el año, entrenando con el, con el filial, o apartado, o solo, o, y luego, ¿qué pasó? y luego te quedaba otro año, claro, y luego me quedaba un año más, ¿qué pasa? que el abogado me dijo, el juicio sale en verano, 100%, ya tenemos fecha, y, y va a salir en verano, yo, de hecho, mira, en Turquía, estando en Turquía en pretemporada, al, al de prensa del club, me vino a hacer como una entrevista, me puse a contarle todo lo que, todo lo que me pasaba, y llegó un momento que cortó la grabación, y dijo, yo, esto no lo puedo contar, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que esté como tú? ¿Sabes que esté sin cobrar también? Yo esto no, lo siento mucho, pero yo esto, no lo puedo, normal, normal, entonces, ya lo entiendes, es que ya, lo entiendo bastante. ¿Y en verano qué pasó? Pues en verano, bueno, tenemos el juicio, nos toca ir allí a, a Ucrania, al juicio, y bueno, se compone, digamos, es una mesa grande, ovalada, y se compone tanto de, como de jugadores, cuerpo técnico, parte que, gente que, digamos, representa a clubes, no al club este en concreto, y luego estás tú, con el abogado, y, y ellos. Y el este fue en ucraniano, pero yo llevaba también un amigo mío de allí, de Ucrania, que conoces, ahora que conocí gente espléndida en Ucrania, que me traducía. Y, nada, pues en el juicio, termina el juicio, y el abogado me dice, ha ido bien, ha ido muy bien. Claro, nosotros le pedíamos, tú ese año, que te deben de dinero, más el siguiente, que lo tienes de contrato, más daños y perjuicios, más la libertad. Al final, claro, dice el abogado, aquí hay que pedir, por pedir, pide un trozo de tierra, pide tierra, ¿no? Entonces, digo, bueno, por pedir, tú sabrás, yo no sé de esto, pedíamos como un millón doscientos, para que te hagas una idea. Me parece mucho, ¿no? Digo, con que me den lo mío, me den lo que me deben este año, y a lo mejor algo del año que viene, por daños y perjuicios, que te tiras todo el año sin jugar, digo, no, aquí hay que pedir, ya chicará en ellos. Salimos del juicio, me dice, van a dictar sentencia en diez días. Dice, pero que ha ido bien. Y ahí mismo, el club se nos acerca, y nos dice, mira, tenéis un maletín con setenta mil euros, y los billetes de avión. Si queréis, firmamos, que estamos todos de acuerdo, aquí no ha pasado nada, y, y rescindimos contrato. Y me dijo el abogado, ni se te ocurra, que aquí de, de trescientos para arriba, nos van a decir, mínimo este año entero, te lo tienen, te lo van a dar, por las sensaciones que yo, que yo he tenido. Pues esos diez días, hasta que dictaron sentencia, yo seguía yendo a entrenar, tenía, con el filial, me citaban con el filial. Joder, qué situación, chaval. Claro, mis padres preocupados, diciendo, si te va a pasar. Claro, claro, claro. Y a mí a veces me llamaban, para tener una reunión, en las oficinas, y el abogado siempre me decía, tú vas, y dices que estás, que tú aquí estás contento, si quieres les dices, que hay unas tías de la hostia aquí, y que tú de aquí no te mueves. Sabes, que no tienes dónde ir, y que tú aquí estás muy contento. Yo en la reunión, decía, no, no sé yo aquí estoy, qué maravilla. Me falta jugar, por lo demás, qué maravilla. Es decir, pero claro, tienes que, tú tienes que mostrar que tú estás bien, que no, porque si no, cada vez que te vean peor, te van a ir a putar. Y entonces nada, la sentencia salió, pues que me tenían que pagar 600 netos, y que si no, pues tendrían medidas disciplinarias. Entonces, en esa misma sentencia también, me dan la libertad, porque yo tengo un año más de contento. Entonces yo dije, hostia, el tema, es que antes de ir a juicio, claro, yo movía equipos, digo, tengo que mover a otro lado. De hecho yo, en esta segunda, esta medio año, yo al Carpatti le digo, mira, hacemos una cosa, cada partido que juegue, me restas 5.000 euros de contrato. Yo lo que quería era jugar. O sea, bueno, claro, yo no se lo propuse, digo, hacemos una cosa, déjame jugar. Pero, claro, yo ya tenía la denuncia puesta. Mira, me interesa aquí perder, cuánto voy a perder, si juego 10, 12 partidos, si he perdido más. Y al final, el jugar, te da obtener luego más. Pero no hubo manera. Pero bueno, moví tema para ver dónde iba y me salió, que firmé un precontrato, antes de que saliera al juicio, firmé un precontrato en Austria, en primera de Austria, en el Volksberger. Cambió un entrenador, se llama Nenad Gélica. Y de hecho, me vi con él en Marbella y firmé, porque esto ya fue casi en verano, y me vi con él, firmé el precontrato. ¿Qué pasa? Que en Austria también empiezan pronto la liga. Y el precontrato, pues tiene unas fechas. Claro, yo aquí no salía al juicio, no estaba libre. Claro. Cuando se cumple el precontrato, de hecho, este entrenador firmó luego por la Austria de Viena, mientras el precontrato estaba vigente. Me dice, tú tranquilo, que yo me voy a la Austria de Viena, pero que este precontrato es que el juicio se aplazó. No salió el día que tenía que salir, se aplazó, y me cumplió el... Porque yo decía, yo en parte me estaba flotando la mano, os digo, ostras, voy a juicio, quedo libre, me voy a primera, ya había firmado ahí, eran 70 netos, no era una dura, pero bueno, había escuchado muy bien de Austria, hay 14 pagas, todo regularizado, otra cosa diferente a lo que había vivido aquí, había españoles también en ese equipo. Bueno, te haces a una idea, te retrasan el... el juicio, se va al gallete. Entonces nada, sale lo del juicio, sale lo del tema este, yo ya me puedo marchar de ahí, me dice, te puedes coger la maleta sin marcharte, sin decir nada, te puedes pirar. Entonces nada, yo ya cogí, me marché, a todo esto yo en Ucrania ya había hecho, este año que estuve sin jugar, Borja ya se había marchado al Granada, cuando empezaban ya casi a putearle, digamos que cogió un contrato en el Granada en primera y se marchó al Granada, Lucas Pérez le firmó el Pau de Salónica y se marchó para allá, aunque antes le firmó el Dinamo de Kiev y allí sí que le putearon porque no le dejaron jugar y no terminó de jugar allí, pero bueno, luego tenía el Pau de Salónica que iba siguiéndole y le terminó firmando y fue para allá y le fue de maravilla. Entonces yo ya estaba allí sin españoles y sin nada, entonces empecé a conocer gente ucraniana fuera del mundo del fútbol que la verdad que muy bien y me hicieron allí la vida mucho más agradable, me hacían evadirme un poco de lo que yo estaba viviendo, aunque yo realmente estaba focalizado en decir aquí toca aguanta la estación de temporada, es cuando sale, pero es duro estar y es complicado y estás sin cobrar y hay veces que dices me piro, aquí que pinto y es una situación muy complicada, pero bueno, llegó el día, me pude marchar de allí, me volví para España y claro, dices, ¿y ahora dónde voy? ¿ahora dónde voy? Sí, porque además lleva a esos tipos sin jugar y entonces, bueno, pues Miguel Melgar, que ahora es director de Deportivo El Folagrado, me llama y me dice, Cris, ¿qué haces? Digo, estoy aquí en España que me gustaría coger un equipo aunque sea para entrenar, me dice, ¿te quieres venir a Huesca? Huesca acababa ese año de descender y donde trabajaba, que era la empresa de Bahía, estaban llevando, digamos, como la dirección de Deportivo y dice, vente ahí, estás entrenando, ves el club como funciona, acabamos de descender, hay una opción de que por temas legales podamos otra vez estar en segunda, dice, con esto no te digo que te vayamos a firmar en segunda ni mucho menos, en segunda olvídate, pero en segunda, bueno, por lo menos vas viendo cómo funciona el club, estás aquí entrenando, estás en dinámica y tal, ah, bueno, pues venga, pues vale, pues me voy, me voy para allá, entonces me voy para Huesca, empiezo a entrenar allí con los compañeros, pues vengo aquí, era, esto era, ¿cuándo era esto? sí, 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 eso es, pretemporada, y entrenando con ellos, jugando un amistoso, otra vez el quinto meta, joder, es que ayer me faltaba una, porque, no te lo había operado, no te lo había operado, no te lo había operado, pero la otra, no, otra vez el quinto meta, y bueno, pues tenía ya un tornillo metido, pero, bueno, pues aquí en la, donde me había roto la otra vez el hueso, otra vez hizo, no se rompió el tornillo, sino que se te, se me abrió otra vez por un partido, nada, jugué cinco minutos de partido, salí, pero no por impacto, sino por, otra vez por un, un apoyo, un apoyo, es decir, es más fácil cuando algo se te rompe por impacto, es más, muy complicado reproducir ese mismo impacto, en cambio cuando te rompes por un gesto, claro, ese gesto lo sueles repetir más veces, es tuyo, entonces ahí es más, es todo más complicado, ¿sabes? no lo digo una rotura en el cual dices por impacto, cierto, que una rotura en el cual dices por un golpeo, entonces cada vez que haces ese golpeo, el cual dices te sufre, si no se te cura bien, lo que pasó un apoyo y se me vuelve, se me vuelve a abrir, yo estaba ahí sin fichas y, les digo, bueno, ya está, voy a buscarme para operar, esto pretemporado otra vez, entonces digo, bueno, pues ya está, entonces, bueno, hablando con mi padre, tal, a ver dónde me opero, tal, me opero aquí en Madrid, buscamos un sitio, me fui a operar, cambiamos este tornillo, vamos a poner otro chaval, a ver si este funciona, me acuerdo de me rascaron un poco en la tibia hueso y te lo ponen en la zona, como una especie de injerto, la operación no es, nada del otro mundo, es decir, te saca el hueso en un tornillo y te lo vuelve a entrar, bueno, otra vez, hacer recuperación, yo solo, a mi bola, ¿sabes? esto es lo que, esto es lo que hay, entonces, pues nada, estaba ahí viendo con mis padres y recuperándome, y claro, que hablo de que ya había pasado pretemporada, esto era, pues en octubre, y bueno, ya parece que estoy medio bien, vamos a hablar con gente para ver dónde puedo ir, hablando con un representante de Barcelona, me dice, mira, el mercado que está abierto ahora y dónde podemos ir si te apetece, es a Nueva Zelanda, digo, ¿dónde pilla eso tú? eso que ha, eso no pilla cerca de uno, cuantos días llegamos allí, ¿no? Entonces, dice, no, hay entrenador español, y bueno, es un equipo ahí, la Liga es Amateur, pero bueno, este equipo es, dentro de que la Liga es Amateur, es el equipo más profesional, este equipo ahora en diciembre ganó la Champions de Oceanía, y este equipo en diciembre juega el Mundialito de Clubes en Marruecos, yo no sabía, yo cuando, es que también es verdad que he jugado al fútbol, pero nunca he estado muy puestísimo, pero, dicen la Champions, yo creo que solo hay una, y todos creemos que solo hay una, pero no, está la Champions de Oceanía, la Champions de Oceanía, la Champions de Asiática, entonces, ah, bueno, que este equipo ganó la Champions, sí, sí, la Champions de Oceanía, digo, bueno, digo, dice, a ver, ya te he dicho que la Liga es Amateur, dinero, digo, mira, no pasa nada, digo, el tema es que me den para mis gastos, 1.200, 1.200 euros, y luego que, una casa, un piso donde vivir, una habitación, algo tal, digo, y los billetes, me gastan, sí, que te vas a la luz, sí, dice, venga, y un coche para poder moverme por allí, que ya que voy, pues, hago turismo un poco, ¿no? y sacamos provecho, dice, sí, sí, perfecto, dice, tranquilo, esto es un equipo serio, es un equipo muy familiar, muy dentro de que es Amateur, pero, digo, vale, vale, para allá que, maletas y para allá que fui, pero claro, ya llevaba casi año y medio, sin jugar, entonces, nada, pues, llego allí, allí había un español, Ángel Berlanga, un central, que ya te digo, la historia de este chico es que él fue a Nueva Zelanda a aprender inglés, después de sacarse la carrera, él jugaba aquí en preferente y tercera, y dijo, bueno, apretes a aprender inglés, ¿dónde voy? Dijo, ¿cuánto más lejos mejor? A Nueva Zelanda, ¿ahora que voy? Porque Londres... ¿Para qué? Entonces, miro y dijo, aquí hay un entrenador español en el Oakland City, bueno, voy a llamarle, voy a preguntarle, consigo el teléfono o por un correo, no sé cómo lo hizo, y dijo, mira, yo jugar al fútbol en España, puedo venir aquí a probar, si te interesa, claro, en vez de lavar platos en un restaurante para costearme, juego al fútbol, es decir, pues ahí se quedó, y ahí lleva, no sé, se tiró como lo menos 6-7 años, y ha ganado 5 Champions, que dices, madre mía, de hecho conoció allí a una chica, también fue a estudiar inglés, y bueno, su pareja, han tenido niños y demás, pero bueno, que luego en los sitios estás con gente, que tiene sus historias, y es curioso, ¿sabes? Entonces, pues allí que fui, y entré en Dinámica, al entrenador hablando inglés, era español, era catalán, y era un inglés de locos, un acento, y me decían, madre mía, y claro, llevaba tiempo ahí, era segundo, y luego estuvo de primer entrenador, Ángel lo entendía todo en inglés, se veían películas en inglés, y me acuerdo que, yo tenía una casa donde vivía con, con otro chico, y el chico este era de, ¿Australia? De Fiji, a ver, este era delantero, era así moreno, bajito, fuerte, era delantero, me parecía muy bueno, era muy rápido, y luego se fue a jugar a Australia, y luego ha estado en la Superliga India, y bueno, pues yo vivía con él, en una casita esta de madera, era curioso, porque es completamente diferente, a como se vive aquí, vivíamos un poco a las afueras, el centro es como muy, muy industrial, muy industrial, no, muy de, muy de, de oficinas, y las afueras, es todo casita así de madera, tipo de película, vivíamos los dos ahí, yo hacía vida mucho con los españoles, él le venía a la novia, hacía también con, con Patriotas Suyos, que había por allí, y, y los españoles, y él había españole, español Ángel, y luego había un argentino, y un japonés, y vivían todos, en un chale, de una chica, que alquilaba habitaciones, y la chica tenía una niña, de 14 años, y hacíamos allí como comuna, es decir, yo de mi casa, iba a dormir solo, porque luego me iba allí, nos veíamos películas, convivíamos, hacíamos una merienda, esa chica también vivía con otra amiga, entonces era un chale grande, y decía, pues estoy de maravilla, decir, al venir al fútbol, fútbol poco, ¿sabes? Pero bueno, estoy viviendo aquí una experiencia, de la hostia, y luego el campo, tenía una grada solo, y luego en un fondo, tenía como digamos, la zona de vestuarios, y una zona arriba, que era como una especie de, de tribuna, por así decirlo, donde ahí había ventanal, y se veía, había un restaurante, y se veía el, el partido, ¿no? Y después del partido, subíamos ahí, y, y se repartían premios, al mejor jugador, junto con el otro equipo, junto con el otro equipo, hacías merendola, o comías, o le preparabas algo, y se elegía, delante de todos, mejor jugador, y demás, era curioso, era curioso, era un poco así, ¿no? Y luego ibas a jugar a otros, este campo tenía una grada, pero ibas a jugar a otros campos, y no había grada, es decir, era una valla, y la gente de pie, viendo el, el fútbol, el deporte allí oficial, es el rugby, entonces, fútbol americano, no, no, bueno, el rugby, entonces, luego en los gimnasios, teníamos un gimnasio, al que podíamos ir, entonces, entrenan, igual que aquí entrenas un poco para hacer tu cuerpo más, más fitness, allí lo entrenan, pero para hacerlo estilo rugby, es decir, mucha pierna, mucho salto, muchos estilos, entonces, bueno, me sirve para ver otra cultura, otra cultura, experiencia, otro estilo de vida, experiencia, ¿sabes? Qué guay, tío, por ir avanzando, aprendí algo de inglés, algo, por ir avanzando en la historia, ¿qué pasa después de eso? Bueno, pues mira, juego en unos partidos, juego en un delito de clubes en Marruecos, no se elimina el Raya Casablanca, porque al ser una, una Europa League, una champion, digamos, campeón de, ¿no es? ¿Cómo te he dicho que era estos? Campeón de, la Champions League, al ser una, digamos, una liga menor, una champion menor, juegas contra el anfitrión, uno de los anfitriones del país, es decir, el Raya Casablanca no ganó ninguna champion, solo que era anfitrión, de allí en Marruecos, que se jugaba, bueno, pues no se eliminó, y bueno, pues una experiencia de locos, hicimos parada primero en Barcelona, porque el entrenador era en Barcelona y lo organizó allí, un pequeño stage, y de ahí fuimos a, a Marruecos, entonces bueno, pues allí estuvimos en Marruecos como cinco o seis días, claro, allí todo es como, pues como un mundial, pero un pequeñito, ¿sabes? Y la verdad que, que de maravilla, encima tú vas, bueno, vas sin presión, vas sin... Esa competición que juegas. Eso es. Nos eliminaron, y bueno, pues de vuelta a Nueva Zelanda, ya era enero, jugué un par de partidos, y ahí me dijeron que si encontraba algo más profesional y me quería ir, que no habría problema. Entonces bueno, pues moví un poco el avispero y me salió una opción para ir a Grecia, un 20 de enero, me salió una opción de ir a un primera de Grecia, pues a través de un amigo que estaba ya en Grecia, en segunda, el representante ese que estaba allí, lo tipo, le mandas highlight, le mandas vídeo, le mandas a estar, le hablas, hostia, sí, 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 tengo aquí, vente, vente para acá que tengo, bueno, pues para allá que voy, a Atenas, me voy a casa a mi amigo, era un equipo de allí de Atenas, en la Polón. Me lleva al equipo, esto ya te digo, 20 y pico de enero, este equipo estaba en descenso, yo llego un viernes y ellos estaban de viaje. Bueno, espérate que venga el equipo la semana que viene entrenar con ellos, ganan. Semana siguiente entreno con ellos, digo, el contrato tal, espérate, espérate, fin de semana, ganan. Salen desde el censo, espérate, no necesitamos a nadie. Y yo digo, muy bien, 20 y pico de enero, 20 finales. Digo, ¿dónde voy? En Grecia. Pues el representante este me dice, mira, te puedo meter en un sitio de segunda de Grecia, Olimpiakos Bolo, y hay entrenador español y ha visto tus vídeos, te conoce algo de España y si quieres, vamos para allá. No sé si me daban 40.000 o no, era medio año, imagínate, 25.000 por medio año. Bueno, más ayuda para piso, y bueno, estoy aquí, si es que, ¿dónde voy ahora? Sí, vamos para allá. A las alturas, a la medio año. Entonces, pues para allá que fui, para otra ciudad, la verdad que la ciudad muy bien, y allí jugué todo, pero había un pliego, tenía año y otro año en primera, en primera creo que tenía 70 nietos, y dije, pues íbamos primero, había dos grupos en aquella época en Grecia, y luego entre los dos grupos hacías una especie de liguilla, pues en la liguilla íbamos bien encaminados, estábamos ahí en los puestos de arriba para ascender, y me fracturé, me entraba un contrabalón, me fracturan, pero no. Encima también ha ido otros dos que caen de rodilla, y al final el equipo un poco mermado porque éramos todos titulares, no sé, si hubiéramos estado a lo mejor tampoco hubiéramos subido, no terminamos de subir. Yo con el peroné roto, me opero allí, final de temporada, vacaciones, yo con una escayola de locos, pues allí me quedé más tiempo, me quedé como 20 días más, hasta poder viajar, no puedes viajar recién operado, que el pie se te pone... entonces bueno, pues estuve por allí, también conoces gente de la ciudad, y estás... bueno, soy una persona que se relaciona bastante... soy bastante solitario porque no me importa estar solo, pero luego me relaciono muy bien con la gente, y bueno, pues por allí me quedé, pero claro, acaba temporada, y operoné en el aire, a ver quién te firma, me volví a España, y a recuperarme yo solo, otra vez, como aquel que dice, entonces me pongo a entrenar yo solo, en el parque, hablo con el presidente del Villaverde Botiche, y digo, mira, puedo empezar a entrenar aquí con vosotros, regional, entrenaban por las tardes, y yo por las mañanas me acuerdo que me iba al parque, a hacer una serie de carreras, una serie de cosas, y luego me acuerdo que cuando se juntaban ahí gente, para jugar en el parque, cuando les faltaba uno, decía, ¿puedo? Y me metía un poquito a hacer, pues eso, en un campo de tierra, en un parque, pues a jugar, no te dejabas la vida, pero sí me valía un poco, pues para moverte, para ver ciertos apoyos, y ciertas cosas, era así, y luego por la tarde iba a entrenar a regional, en el Botiche, y es lo que te digo, el primer día, dices, ¿cómo vas, macho? Vaya nivel, claro, un poco, pero a medida que van pasando, al final me acogieron muy bien, y es de agradecer, el entrenador encantado, jugaba amistosos con ellos, jugaba algún amistoso, y todo, y el entrenador ya me decía, tú, Cris, quédate, intentamos ascender a tercera, y digo, hostia, digo, si me pagan lo de Ucrania, te juro que me quedo, digo, pero es que no me lo van a pagar, pero a esto lo de Ucrania, se supone que me lo tenían que pagar, y no me lo pagaban, empezaron a quitarles puntos, y este perfil de cosas, pero no me pagaban, el tema es que entrenando aquí, ya llegó un momento, en el que yo me veía bastante bien, y bastante suelto, entonces, bueno, pues a través de la gente que me llevaba, pues hablamos con el Villarreal, y yo como tenía allí mi piso, me dijo, a ver si puede venir Cristóbal a entrenar con el filial, para terminar de recuperarse, encontrarse, yo te estoy hablando que es octubre, yo todo el año otra vez sin jugar, entonces me fui para allá, yo me fui a mi piso, y fui a entrenar con el filial, los chavales me acogieron de la leche, y algunos incluso habían sido antes, estaban en cadetes o tal, y se acordaban de haberme visto, cuando tendría ya 30, hace 30 años, claro, yo ya tenía ahí casi unos 30 prácticamente, en aquella época estaba el verde en el primer equipo, y algún entrenamiento sí que, entrené con el primer equipo, y la verdad que, al principio los chavales me pasaban, por todos los lados, hacíamos reducción, me pasaban por todos los lados, a medida que iba pasando, y te decía, estás cogiendo ya, estás cogiendo ritmo, se te ve ya mejor, a medida que se me fue mejor, pues otra vez, vamos a mover el avís, pero, ¿a dónde vamos? ¿no? Pues eso, pues escribes al diablo, para que te lleve donde sea, al final yo aquí tampoco tenía mercado, en segunda B no me apetecía tampoco meterme, digo, si es que yo me veo, cuando juego me veo bien, yo en Grecia en segunda me vi bien, me quisieron renovar en segunda, no quise, porque me veía bien, pero claro, te tienen que ver bien también, físicamente, y que te respeten, pues no sé cómo, contacté con un tío, un chileno en Indonesia, te habló de un 20 de diciembre, le mandé los highlights, los vio, y me dijo, bueno, cógete unos billetes y vente, si quieres, te puedo encontrar un equipo aquí, a probar, dice, te van a dar unos 70 mil dólares, y dije, sí, venga, vale, me piro, compré los billetes por internet, y tiré para Indonesia, aparecía allí en el aeropuerto, me vino a buscar su sobrino, un chileno, hablaba español por lo menos, y me acuerdo que llevándome, claro, una talla, otra cultura, motos por todos los lados, un atasco, y decía, claro, un calor, unos sudores, madre mía, tío, y bueno, y este me dice, ¿qué desayunas? siguiendo, ¿qué desayuno? yo dije, pues lo normal, leche, pan, galletas, no sé, todo el mundo, dice, vale, paramos en un supermercado, me compro un bris de leche, unas galletas, las monta en el coche, me lleva a un hotel, que era para verlo el hotel, una aparta hotel, por así decirlo, me suelta ahí, me mete en la neverita la leche, y las galletas las deja fuera, y me dice, bueno, mañana te llamo por la mañana, tú desayunas, y mañana te llamo por la mañana, y digo, pero, me veía así en el, y digo, yo cago aquí, tío, así que nada, bueno, pues al día siguiente me llamo por la mañana, cumplió, por lo menos cumplió, y yo digo, pero ¿cuándo voy a ir a un equipo? estamos ya concretando, para que vayas a un sitio a probar, en los próximos días podrás ir, ahora, coge una mochila con ropa, que te voy a llevar a un sitio a que entrenes, y me llevó a un gimnasio, y me dice, en dos horas vengo, tú entren y ponte fuerte, para cuando lleguen las pruebas, y yo con 30 años, estoy explicado ahora, pero el tío me llevó a un sitio, donde había gimnasio, y luego había un campo de C para participar, y yo digo, pues nada, pues aquí que voy a darle, yo que sé, vamos a esperar a que, y luego por la tarde a lo mejor venía, decía 20, que hay más compañeros, compañeros, el tema es que esta gente, se encargaba de traer, pues a todos los de habla hispana, y los metían los equipos, y los equipos se los va a hacer los extranjeros, y ellos se encargaban de meter, a todos los hispanos, digamos en Indonesia, de habla hispana, entonces a lo mejor nos juntábamos una tarde, y decían, chicos, echad aquí un fútbol tenis, y practicáis un poco de habilidad con el balón, y estéis en contacto con el balón, y de repente, pues estábamos en un parque, haciendo fútbol tenis entre 4 y 5, uno que había venido de un equipo a probar, y que no lo habían cogido, y estaba esperando que le dieran otra oportunidad, en otro equipo, esto te hablo, que era en diciembre, de hecho el 24 de diciembre, yo lo paso con él, con el tío, digamos, que era el representante, y con su familia, que era noche buena, entre comillas, una cena con ellos, y luego saliendo de fiesta con él, y el 26 o 27, ya me dice, ya tengo equipo para ti, te vas a Tailandia, están haciendo pretemporada, y allí fui al Mitra Kuka, y había un entrenador inglés, en cuanto me vio, me dijo, aquí te quedas, con nosotros, y entonces, bueno, pues allí estaba en Tailandia, haciendo pretemporada, con un equipo de Indonesia, fin de año lo pasé allí, que me acuerdo que íbamos por las calles de, todos juntos, en equipo, por las calles de, de allí, de Tailandia, y el presidio, de repente dijo, toma, 100 dólares para cada uno, para que lo gastéis en lo que, en lo que queráis, son cosas que, yo no había vivido nunca, ¿sabes? Pero bueno, pero cosas guapas, que pasan, entonces nada, pues allí me quedé, encima, este equipo era de, de la isla de, de Borneo, una ciudad, un pueblecito, se llama Tengarón, y nada, y vas con 50 euros, no tienes donde gastárselos, sinceramente, es decir, no hay, no hay donde gastártelos, éramos tres extranjeros, un irlandés, Jorge Gotor, que era central, español, y yo, vivíamos en un hotel, habitaciones medio grandes, pero el hotel no tenía ni cafetería, ni restaurante, ni nada, y el resto de equipo vivía como en una residencia, por así decirlo, en plan, cutre, la verdad, y a la residencia íbamos nosotros a comer, que llegaban con una olla así de arroz, para todos, otra olla así de pollo, y allí tú te servías, cuando tú querías y comías lo que tú querías, el picante a lo loco, te hacían pica poco, échate a llorar, qué locura, y qué calor, cuando te picaba, y para que os hagáis una idea de dónde estaba este pueblo, para ir a jugar contra otro equipo, el aeropuerto lo teníamos a 60 kilómetros, pero no íbamos en autobús, en la residencia nos recogían 4x4, estilo Nissan Patrol, con un conductor, nos metíamos tres, cada uno con su mochila, y íbamos por una carretera, que era ida y vuelta, eran 60 kilómetros, pero tardabas casi hora, hora y cuarto en llegar, parabas a mitad de camino donde quisieras, en cualquier sitio de estos que te hacían comida en la calle, comías y seguías para el aeropuerto, y si jugabas en otra ciudad, a lo mejor te tirabas tres días fuera, y en esa ciudad donde estabas, tú hacías vida, es decir, a ti te citaban para entrenar, para la comida y para la cena, tú entre medias, te vestías como querías, y hacías vida por la ciudad, y lo que pasó, es que en esos entrenamientos, y tal y cual, antes de que empezara la liga, otra vez el quinto meta, se me vuelve a abrir, entonces, claro, tres extranjeros en el equipo, se quedan sin un extranjero, les ves cara de preocupación, tal, no sé qué, dicen, mira, a hacer una cosa, romper el contrato, no hay ningún problema, yo me piro a operar, y cuando me recupere, si queréis que vuelva, pues, pues vuelvo, porque es que justo, se jugó solo un partido de liga, y la liga se suspendió, entonces, porque antes había dos ligas, lo juntaron ese año en una, había unos equipos que no querían pagar tasa, al gobierno, y el gobierno cerró todos los estadios, dijo, hasta que nos aclare esto, no se juega, entonces solo se jugó un partido, que fue en el que yo me hice daño, entonces le dije, no pasa nada, romper el contrato, si la liga sigue suspendida, y yo puedo volver, y os interesa, yo he entrenado, si, si, vuelve, por favor, venga, ¿a quién llamé? Al doctor que me había operado, en Ucrania, me había operado en España, me había operado a Grecia, entonces me fui a operar a Grecia, mis padres flipando, cuando estaba en Grecia, vuelvo a España, me recupero, hablando con el entrenador, y le digo, yo estoy ya para volver otra vez, entrenando solo otra vez, otra recuperación solo, yo estoy ya para volver, y dice, pues vente, volví, firme el contrato, pero la liga es que nunca empezó, entonces llegó el presi, que nos dijo, chicos, hasta aquí, yo no puedo pagar, seguir pagando aquí, los meses pasen, entonces cuando vuelva otra vez a la liga, os llamaremos, y ya está, pero ya os podéis ir a vuestra casa, a mí me, claro, estamos hablando de que ya estamos en, casi acabando el año, y digo, ¿yo dónde voy ahora? Entonces el representante este me dijo, aguanta por aquí, a ver si te puedo meter en Tailandia, y tenía el visado todavía, que me quedaban como 20 días, bueno, pues me quedé por Yakarta, a Bali fui con el español también, lo estuvimos viendo, y luego ya me quedé yo solo por Yakarta, hasta que me cumplía el pasaporte, y decidí volverme para España, pero claro, otro año en el que he jugado un partido de liga, llevas años sin jugar nada, entonces, ya sí que sí, dije, Cris, a ver, esto no es para ti, ya está, ya vas yendo a un lado, al otro, intentar ir a un lado, claro, yo iba a Indonesia, para ver si luego iba a Tailandia, que está mejor, sabes, Ana, que, pero bueno, pues ya está, vamos a volvernos a España, me volví para España, y ya dije, me voy a apuntar al equipo de AFE, al FIF Pro, entonces claro, te tienen que seleccionar también, entonces moví hilos para decir, oye chicos, por favor, seleccionarme, bueno, vieron el currículum, está en Villarreal, y dijeron, pues sí, venga, te queremos, y bueno, ese es el FIF Pro, que juegas contra otros países, que están jugadores en la misma situación, pues que viene sin equipo, por así decirlo, y nada, pues estando ahí, en la concentración, justo también coincido con mi míster, con Carlos Martínez, en la habitación, en el tiempo, ahora eres entrenador, y yo estoy aquí, y ahora me mandas tú a mí, entonces son curiosidades, estando ahí, Miguel Mergan me vuelve a llamar, y me dice, Cris, tengo un equipo en el que puedes venir, si quieres, le habían llamado a él, para que fuera a echar una mano al Toledo, entonces me dice, pero hay un problema, el entrenador está unésimo, y dice que estás retirado, que te ha visto en un amistoso, de estos del FIF Pro, y que no te ve, que estás retirado, y dije, así que te toca venir a probar, no es ningún problema, en el Toledo este estaba de Lerma, que había coincido yo con él y tal, y varias gente de Madrid, me había hablado, está ahí un grupo de la hostia, el entrenador es muy bueno, y vamos desde Madrid, si puedes seguir viviendo en Madrid, y vamos desde allí, y me dijo Melgar también, bueno, pero hay otro problema también, que son 1500, no hay más, que es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, vamos para allá, si al final, pero bueno, ya te digo, yendo desde Madrid a Toledo, en coche, es verdad que, bueno, muy buen rollo, muy buen tal, pero, claro, muy profesional, así como tal, pues tampoco es que, es que sea, pero la verdad que salió un año, bueno, fui a entrenar, y a los tres días, me dijo Nésimo, te quedas aquí, no estabas tan retirado entonces, no estaba tan retirado, y ya te digo, pues estuve ahí un año entero, la verdad que fue un año muy bonito, hicimos periodo de ascenso, eliminamos al Murcia, pero luego nos eliminó el Hércules, hubiera sido un, hubiera sido un milagro, es decir, jugábamos bien, y ya te digo, sobre todo lo bueno que había, era el grupo, y cuando terminamos el periodo de ascenso, pues me sale una opción, a través de un director deportivo, que estaba en Chipre, de la primera de Chipre, y Melgar pasa al Fuenlabrada, y me dice, vente primero, que te presenta el Fuenlabrada, que le interesaría que vinieras, entonces fui, ya hablando con el Fuenlabrada, le dije, mira, no vengo, porque prefiero irme a primera, porque, ostras, aquí la segunda vez no termina de ser profesional, y en un país, primera de un país, siempre es primera de un país, y es todo, el ambiente, es otro, yo en Indonesia, los entrenamientos eran una castaña, y no había nivel, pero te ibas a jugar el campo lleno, y que te sentías bueno, pues es otro rollo, entonces decidí irme a Chipre, a la Northosis, ¿a la Northosis? ¿Dónde está? Sí, 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 eso es, está Fran García también por ahí ahora, que les recomiendo que fuera, y ya te digo, a mí mi historia allí tampoco fue muy buena, porque es que en pretemporada no ganábamos a nadie, yo iba cobrando 40 netos, firmaron a gente de segunda, de España, que venían cobrando 80, 90, y yo, es verdad, yo y un serbio, que veníamos cobrando poquillo, yo iba en 40 netos, en pretemporada no ganábamos a nadie, y le dije al serbio, como les dé por firmar, vamos al aire tuyo, que es muy fácil llegar con nosotros a un acuerdo, efectivamente, firmaron a Colunga, y a un nigeriano, y le dije, me dio un acuerdo con el club, no sé si me dieron 18.000 euros, y Melgar se entero, y me dijo, vente para el Fuenla, aquí ya llevaban tres partidos de liga, y ahí que recalé en el Fuenla, la historia del Fuenla, y bueno, ocho temporadas aquí, ocho temporadas seguidas en el Fuenla, tocando, ya te digo, cada año ha sido una cosita nueva, un pasito adelante, menos estas dos últimas temporadas, que quizá, bueno, cuando vas a Fuenla, ¿qué años tienes? Pues tenía, mira, 31 para 32, cuando voy a Fuenla, ahora tengo 31 para 32, ya te digo, llego en la tercera jornada de liga, y ese primer año, bueno, pues no iniciamos del todo bien, pero es verdad que luego empezamos a encadenar, a dar buenos resultados, y terminamos haciendo, el periodo de ascenso, que no se elimina el Villanovense, la primera eliminatoria, no se elimina el Villanovense, ¿eso es el primer año? El primer año, ¿segundo? Luego el segundo, pues ya también está ya el Catadía, está Luis Milla, es decir, teníamos equipito, digamos, en la Comunidad de Madrid bueno. ¿Ese año llega a Gullón, o es el siguiente? Ese año llega a Gullón, pero llega alicionado en Navidad, eso es, llega a tocar en Navidad. O sea, porque Milla se va a Teneri, eso es, ese año que se echan a Milla, Eso es, eso es. Y nada, pues ese año la verdad que, que bastante bien, ¿no? Y equipo potente, estamos, estamos bien, ya digo, yo después la firmo, la que te empezaba a dar números, te doy números, no sé si el primer año, cómo venía, que sabían que había restringido allí, y firmo por 25, más lo que me habían dado allí, el segundo año 35, y el tercer año en segunda vez, por 40, 40, 45, brutos, te hablo brutos, ¿eh? Sí. Hablamos brutos, que no veas. Hombre, y sobre todo acostumbrado a lo que viene, y lo que te digo, el segundo año que estoy en el, en el Fuenla, también hacemos pleo de, de ascenso, eliminamos a la Real Sociedad B, que marcó, marcó gol, la jugada de la Fiodioni, yo llego para empujarla, pero bueno, ahí queda en la historia. Ahí no la puede volver a pasar, Ahí no, no me queda, estaba bajo la línea, si no se lo hubiera dado, que lo metiera él. La de Guti de Tacón. Era el encargado. Y, y ya te digo, y luego nos elimina, ah, nos elimina el Villarreal B. Con, con, ay, el morenito este de arriba, ¿cómo era? ¿El extremo? Sí, el extremo. Chuece, Chuece. Chuece. No, 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 aquí en casa le competimos bien, pero allí es verdad que no, se ponen por delante y ya no, y ya nos, nos ganan, nos eliminan, digo, bueno, ya llevamos Toledo dos años aquí de play-off, digo, no toca, es decir, bueno, pero cada año, pero bueno, estábamos ahí, estábamos ahí cerca, y ya el tercer año que estoy en el, en el Fue La Brada, quedamos primeros, entonces claro, quedando primero es, es mucho, es mucho más fácil, con la sobrada, y encima fue contra, luego el pleo de ascenso fue contra el recreativo de Huelva, y en casa lo encaminamos con un 3-0. Chuece. Y luego allí, que es un, allí nos ponemos por delante 1-0, gol de Juanma de cabeza. Y al final, ¿qué es empate o cómo es? Al final creo que terminamos ganando. ¿Sí? O empate, ya no lo sé, pero bueno, es que es verdad que te pones 1-0, es que te pones la eliminatoria de la primera parte, 4-0. Claro, y es que con el, ya te digo, con el 3-0, vas allí y ya dices, pero es verdad que aunque vayas con el 3-0, todo puede pasar. Tienes un run-run, no es un 1-0 ni un 2-0, pero dices, a ver si la vamos a liar. Y aquí ya, después de todo lo que me ha pasado, dice, aquí se puede liar. Pero no, la verdad que ascendemos. Ascenso a segunda, histórico. Y encantados, yo encima en el Fue la firmo, al principio firmó 2 años, luego 1-1, pues ahora yo he ido firmando siempre 1-1, 1, y ya te digo. Es histórico para la escuela. Ascendemos, lo celebramos en la primera vez, al final, pues la verdad es así, la última etapa esta sí que ha estado, pero ha estado muchas temporadas en tercera división. Por eso, por eso, que es algo. Esa es la realidad. Y tú importante, ahí. Sí, yo he estado jugándolo, la verdad que lo he jugado todo, he tenido esa suerte de jugar también en varias posiciones, todo. Y el primer año sí que jugaba más en banda, y luego ya sí que me fui metiendo ahí por dentro, cada vez yo que jugaba en banda, me metía más por dentro, y al final ya me gané ahí un sitito en el medio, y bueno, pues ahí hasta ahora que es donde más cómodo es. tío. Es que es una locura, porque estaba hablando de que estabas a hacer nada, en un tren ahí, en una litera, con una mochila, sin saber, o entrando en un parque, y de repente otra vez voy a ascenso a segunda, tío. Pero que se juega 100 partidos en segunda. Sí, luego ya te digo, estamos tres años. Sí se juega más de 100 partidos, seguramente. En segunda, sí, he jugado ahí, pues todo, es que he jugado todo. Es que es una locura. Es que he tenido esa suerte de jugar todo, no me he lesionado prácticamente al quinto meta, olvidado. Qué barbaro. Por fin. ¿Qué quiso te voy a decir? Que encima teniendo lesiones puñeteras. No, no, muy bien. Qué locura. Y jugándole a teo, jugándolo todo, una pena el tercer año del descenso. Eso tuviste. Una pena también el primer año, con el tema del COVID, de todo lo que pasó. Eso, eso. Esa historia cuéntala un poco. Bueno, última jornada en segunda división, y es cuando vino todo el tema del COVID. Jugamos contra, última jornada en segunda división, ya te digo, es que era, y de repente llegamos allí al hotel de Coruña, después de habernos hecho unas pruebas en, en Fuenlabrada, que en Fuenlabrada te hacías el típico test rápido, salieron todos negativos, entonces pudimos entrenar, y luego te hacen unos test, que sí que se los llevan al laboratorio a analizar, los dos tipos de test, pero si uno te daba ya negativo, pues podías entrenar. Después de entrenamiento cogemos avión para Coruña, llegamos al hotel, y a la hora de estar en el hotel, a la media hora de estar en el hotel, chicos, cada uno a su habitación, que han salido tres positivos. Claro, última jornada, tienen que hablar todos los equipos, porque la gente se juega a cosas, y la última jornada se juega en el mismo horario. Entonces nosotros cada uno ya estábamos en una habitación, no sabíamos quién eran los que habían dado positivo, porque al final es un poco de, luego ya sí que se fue, ya no sé quién es, pero luego, a medida que pasaban los días, te iban haciendo test todos los días, yo me acuerdo que di el cuarto día de estar allí, y ya te digo que desde que llegamos a la media hora, nos fuimos cada uno a nuestra habitación, y ya no nos movíamos de allí. Yo tuve suerte, me tocó una habitación esquinera, y tenía como varios ambientes, tenía un ambiente de salón y uno de cama, con baño. Entonces, pero claro, había acompañados que estaban en una habitación, desde aquí, agradecer el trato que tuvieron en el hotel fue espectacular, pero sí que me quedo que parece que el Deportivo Laguna descendió por nosotros cuando ni habíamos jugado, es decir, el Deport no dependía de él, tenía que ganar y dependía del resto de los resultados. ¿Qué pasa? Que se pactó como que se jugaran los partidos menos el nuestro. El Deport, bueno, dependía de varios factores para salvarse, y nosotros con un punto nos valía para el playoff. Entonces era una situación comprometida para el resto de equipos también, es de entender. Pero no les ibas a tener, no iban a estar parados cuánto tiempo. Claro, no lo sabes. Entonces se decidió que jugaran, para así poder ellos ya organizarse, el que estaba en playoff, estaba en playoff, y alguno estaba cerca y dependía de nosotros, pues podía seguir entrenando a esperar. Bueno, ¿qué pasó? Que se dieron los resultados que el Deportivo descendió. Entonces todo eso desencadenó que sí que nos echaron como la culpa a nosotros, sin haber jugado todavía. Habían jugado 41 partidos y la culpa es, se habló mucho también de que nosotros habíamos esparcido el virus por allí, o que habíamos ido por las zonas comunes, que no es real. Ya te digo, nosotros fueron, yo a los cuatro días di positivo. Entonces desde que das positivo tienes que estar 10 días, hasta que te puedes marchar. Y hubo un compañero, Miquel, que cuando ya no estábamos yendo, los primeros que no, hubo gente que no dio, entonces se pudieron marchar a los 10 días, de haber estado en contacto con un positivo y no dar, y los que dieron al principio a los 10 días, ya aunque sigan siendo positivos, o sea, como que no contagiaban y te podías marchar. Pero Miquel y Iribas, que nos fuimos los últimos, y él dio como el último día que no podía dar. Él a los 10 días se podía marchar, pues el día 9 dio. Entonces te tienen que dar otros 10 días más. Y nada, pues fuimos volviendo a Madrid, digamos, por grupos como podíamos. No podíamos entrenar, porque la liga no te permitía que siendo positivo entrenaras. Y los que podían, pues estaban entrenando, tiramos de gente del filial, y claro, en algún momento había que jugar ese partido, porque estaba parado el playoff, porque dependía también de si nosotros nos metíamos. Entonces, bueno, se tuvo que ir a jugar ese partido, pues con los que éramos, y con la gente del filial, que, pues yo lo entro de su parte, y el partido, bueno, pues no se pudo, no se pudo dar. Terminamos, terminamos perdiendo. El empate nos valía para habernos metido en playoff, pero bueno, no conseguimos, íbamos muy mermados, veníamos incluso sin entrenar la gente. Entonces, bueno, pues se dio así, fue una pena, porque tuvieras metido en un periodo de ascenso, que era muy difícil subir, está claro, con los equipos que había. Sí, pero, joder, esto es fútbol, y nunca, y nunca se sabe. Pero bueno, fue una temporada al final muy bonita, y ya te digo, a la vuelta de ese partido, llegaron a las dos, a las tres de la mañana, los que fueron a jugar, y todos los que no habíamos ido, los estuvimos esperando en el, en el campo por recibimiento y demás. Bueno, por el trabajo que habían hecho, por el esfuerzo, al final, ellos venían siendo como diciendo, joder, por nuestra culpa no, por nuestra culpa no, esto al final es un equipo, y es lo que nos ha tocado vivir. que al final son situaciones igual que a los del deporte, que al final son situaciones especiales, que a todo el mundo en la vida nos ponen. Que nadie quiere que te pase, y bueno, pues te ha pasado, pues ya está, afrontarla de la mejor manera posible, como todo lo que me ha pasado en la vida, y como lo que le pasa a todo el mundo. Año siguiente, en segunda, fue esto que no había gente en las gradas y tal, y bueno, se hizo buen año también, se hizo buen año, y luego el tercer año en segunda, que fue digamos el peor año del equipo en segunda, se hizo de descenso, una temporada muy larga, muy dura, al final cuando llevas tanto tiempo en un club lo sientes tuyo, y el descenso no solo te influye a ti, sino que ves que le influye a trabajadores que no van a poder estar, porque se va a omitir su trabajo, o a trabajadores que se le va a bajar el salario, es gente que tú ya, son amigos tuyos, que es tu gente y te duele. Y nada, después de ese año, bueno, pues primer año en primera red, año también duro, complicado, una categoría muy difícil, muy competida, no tiene nada que ver con la segunda vez de antes, y se pasó una temporada también, fue larga, fue dura, y nos salvamos en el último partido, quedamos los once, hay gente que no vio la temporada, y dice, bueno, este año, temporada tranquila, minutos sesenta, claro, no lo estábamos, es que era una locura, no lo estaba, yo estaba y digo, madre mía, íbamos cero a cero, y digo, nos vale, nos vale, y de repente nos metieron contra unionistas, nos metió el lateral izquierdo, desde la izquierda, un gol de falta, por la escuadra, minuto sesenta, que digo, pero aquí qué ha pasado, ya está, esto está destinado a, pero bueno, luego se pudo, se pudo remontar con el uno, uno, ya nos valía, y luego metimos el dos uno, que nos dio más tranquilidad, metió Fer, Fer Ruiz, Fer Ruiz, crack, el dos uno, crack, saludo para Fer, fenómeno, y la verdad que bueno, y este año, pues afrontándolo de la mejor manera posible, hasta ese año, lo había jugado todo, este año tengo otro tipo de rol dentro del, del vestuario, jugando más segundas partes, más minutos finales, pero, a un nivel que lo vimos Mario y yo el otro día, a un muy buen nivel, ayudando sobre todo a los compañeros, ayudando al club, ayudando al míster en lo que, en lo que se pueda, al final cuando tienes cierta edad, ya pues, tienes que saber que puedes ayudar, de, 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 de más maneras, y es lo que, es lo que intento hacer. Aprovechamos para mandar saludos, a mucha gente ahí del, del Fuenla que, mucho crack, a Raul, a Galin, a Carlos, a Carlos, crack, joder, sí, sí, es que hay mucho, mucho crack, sí, fue a historia, tío, yo estoy flipando, pero es que es una locura, dentro de todos estos países, muchas historias, muchas cosas, lo que decimos, que al final tú lo cuentas así, y pues eso, con el humor este y tal, pero, hay momentos, momentos top que dices, pero momentos, de pasarlo tú solo ahí, mal, pero bueno, sí, luego es lo que tengo que yo, creo que sí que es estar conmigo mismo solo, y eso es también, es importante, luego tienes siempre el respaldo de la familia incondicional, pero bueno, que hay que vivirlo, que esto es fácil, que no son, el futbolista muchas veces hay muchos, como yo, otros que ojalá, o a todos les vaya, mucho mejor, más lineal, mucho más en la élite, sin estos altibajos, pero que en el mundo del fútbol, hay de todo, darte la enhorabuena, y las gracias, joder, tienes 39 años, has dicho, cumplo ahora 40 en abril, no voy a ser, lo pienso y digo, ya son muchos, ya son muchos, qué carrera, qué carrera, la carrera es espectacular, sobre todo, todo lo que has vivido, tío, que no te ha importado, son experiencias, son experiencias, al final me ha dado muchas cosas, dinero lo que menos, así que lo de Ucrania, y entonces ya diré, también me ha dado dinero, pero sobre todo, conocer otras culturas, gente en otros países, conocer muchos jugadores, al final, yo no es que tenga relación especial, con uno, pero saben que me tienen aquí, para lo que quieran, me llaman, me consultan, me preguntan, y saben que siempre tienen la puerta abierta. No, o sea, el ejemplo, sinceramente, es el tiempo que llevamos aquí hablando, que es que podríamos tirarnos aquí, es una locura, ¿por qué? Porque te has movido, porque has sido valiente, porque... Porque la carrera ha sido larga, porque... Nunca estás rendido. Hay muchos años. No, pero es verdad, claro, muchos, muchos, muchos. Si tenías 30 y algo, otra vez el quinto meta, puedes decir, oye, con 30 y algo ya, otra vez el quinto meta, me vas a seguir dando problemas, ¿por qué no? Y hasta luego, he ganado dinero, tal. Le suele pasar también a gente, ¿no? Que sale de niveles, yo lo entiendo, también sales de una cantera del Madrid, después de estar 10, 12 años en el Madrid, que tienes todos los servicios a tu disposición, meterte en otro perfil de vestuario, mucho más humilde, y dices, se te van las ganas muchas veces, ¿no? Yo es que tampoco, como nunca he estado a ese nivel, creo, ni me he considerado estar a ese nivel, pues siempre estás ahí un poco en la pelea, y siempre he confiado en que digo, ostras, si es que si cojo esto, seguramente... pero... Hay gente que con menos tiene esa actitud. Entonces, pero bueno, al final los futbolistas muchas veces solo ves, te fijas en uno que está en el extranjero, y dices, joder, que bien le va. Claro, ves la punta al iceberg, lo sabes, todo lo que hay. Todo lo que hay. A mí me ha pasado, es decir, yo entiendo que hay gente que ya juega, como esta está en segunda división, no ves, hay cuatro play-offs detrás, hay un trabajo detrás de que no sabes, de incertidumbre, de que no sabes dónde acabar, y porque se me dio mal, por ejemplo, lo de Indonesia, pero a lo mejor ver en Indonesia, juegas, sé jugar a la liga, y acabo en Tailandia, en no sé dónde, y te lo has buscado de esa manera, ¿sabes? Entonces, bueno, el tema es buscarlo, intentar, luego también te tiene que llegar, que esto, si yo no hubiera ascendido a segunda, pues no tocas segunda más. Sí, pero... Ya han movido el avispero, que me ha gustado mucho. Y además unas cuantas veces. No, pero es que es para destacar, la verdad, porque eso no lo hace todo el mundo. Vamos a hacer última pregunta. Vamos con la última pregunta, ¿quién te gustaría que viniese a hablar con nosotros, como hemos hablado contigo, que la verdad que yo te lo juro que te alucina? Pues así como, digamos, futbolistas humildes y tal, estaría bien Fer Ruiz o Carlos de Lerma, que bueno, de Lerma es de aquí, de Leganes, y aunque esté en Marbella puede venir. Hay jugadores así, más conocidos que pueda conocer más todo el mundo, pues Lucas Pérez, me parece también de personalidad, es diferente, y le tienes que conocer, y tiene un corazón enorme cuando le conoces, y le sabes llevar. Y luego, bueno, pues también puede venir, por ejemplo, Miguel Melgar, o puede venir Rodri, que son otros perfiles, pero gente que son directamente deportivos, representantes, y tienen también, seguramente, muchísimas historias que contar. Van a venir muchas, muchas invitaciones lanzadas. lanzadísimas. Cristóbal, lo dices Mario, gracias. No sé ni qué decir, claro. Hemos pasado un rato espectacular, y darte la enhorabuena por tu trayectoria, por lo que te queda, que como te hemos dicho, nosotros te vimos otro día, y te seguimos, te vemos dando guerra, así que nada, desearte lo mejor, y darte la enhorabuena por ese pedazo de trayectoria. Gracias a vosotros, que sigáis con esto que hacéis, que la gente, yo sé que lo disfruta mucho, y dais que hablar, bueno, traéis gente que cuenta historias, que no es la típica historia, de que todo me va bien, porque son historias reales, que nos pasan a todos. Mil gracias, de verdad, mil gracias. Adiós.